Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a arrancar esta tercera sesión del Digital Trail Mod, que además vamos por la cuarta temporada, porque ya son cuatro años haciendo este mes de digital. De hecho, a Daniel ya lo hemos tenido aquí como ponente, en este caso no como representación de Corte Inglés, sino de Xbox, de Microsoft, en ese momento. Pero bueno, viene a rememorar viejas etapas de gloria. Y para hablaros con este campo tan interesante, sobre todo en ese sector tan interesante como es el mundo del videojuego, que tanto tiene que decir en el momento. Como al final se ha colocado como el primer juego de entretenimiento, prácticamente, por delante del cine, de la música, sin duda alguna. Es importante tener a la gente, yo creo, como Daniel aquí, que os habla del día a día de la experiencia, de lo que pasa en su oficina, y sobre todo del caso de éxito. Y también yo creo que, incluso acaso, porque lo bueno también es aprender, lógicamente, de los errores. Bueno, os voy a animar a que hagáis más preguntas, porque Daniel tiene preparado una parte de ponencia, pero lógicamente cuando finalice, sí que me gustaría que hubiera aquí un martín ahora mismo en torno a las preguntas que van surgiendo. Y os voy a irnos aprendiendo tanto ahí, como lo que estáis escuchando de lo que Daniel viene a decirnos. Si os apetece y os animáis, en las redes sociales de UTE vamos a mantener ahí una conversación en torno a todo lo que suceda con el hashtag de UTE, de UTE. No solamente con los que estáis aquí presentes, lógicamente, sino también con todos los que están en online, que nos están viendo en este momento, y que se están metiendo en directo a la sesión. Bueno, muchas gracias por el esfuerzo. Yo sé que son unas horas un poco delicadas. El último día prometo traer café para todos, para que nos animemos un poquito atrás. Y nada, cualquier cosa, pues también tenéis a Daniel, que desde aquí le dará muchísimas gracias por contar con su presencia, y que espero que disfrutemos todos, cuando esto como nosotros lo vivimos a los niños. ¿Vale? Seguro que sí. Bueno, muchas gracias. No sé si se me escucha. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Para mí es un placer siempre estar aquí, por supuesto. Y buenas tardes a todos. Lo primero, a los que estéis aquí presentes y a los que estéis al otro lado de la cámara. Yo, como decía Carlos, actualmente estoy trabajando en el Corte Inglés. Llevo un poco más de dos años como responsable de marketing del área de videojuegos. Antes de... Bueno, el Corte Inglés, para poner un poco en situación, es una empresa familiar. Empezó como una empresa familiar en los años 40. Hoy en día ha crecido hasta ser referente en el sector número uno en España, con más de 80.000 empleados alrededor de toda la península, más de 80 tiendas en España y en Portugal. Un retailer de referente donde se vende, puedes encontrar de todo, desde zapatillas hasta la última televisión en 8K, el típico gran tipo común, ¿no? De gran consumo. Sí que considero interesante, antes de meterme en la presentación, comentaros eso, que antes del Corte Inglés estuve, como decía Carlos, en Microsoft, tres años, como responsable de las redes sociales. Y antes de eso, en una empresa multinacional de videojuegos que se llama Wargaming, que son desarrolladores de uno de los free-to-play más famosos a nivel mundial, que se llama War of Tanks. Es un modelo de negocio que desde hace unos años en el mundo del videojuego está teniendo bastante éxito, que es el juego gratuito, tú lo descargas, pero hay micropagos en la aplicación, que es lo que hace ganar beneficios a la compañía. En esta empresa fui responsable de la comunidad hispana y luego fui el jefe de producto del videojuego cuando salió en consolas. Entonces, lo que quiero con esta presentación es que de verdad os sea útil, porque os voy a enseñar diferentes ejemplos, sobre todo mi tapa en Xbox, que considero que hicimos cosas mucho más novedosas. Pero os voy a contar eso, las dos partes del marketing, desde un punto de vista de una empresa, de la marca que desarrolla el videojuego, que desarrolla la consola, y luego veo una pequeña parte al final que es interesante, que es saltar al charco y hacer, comparar y contaros cómo es este negocio del marketing al lanzar un videojuego de gran presupuesto desde el otro lado, desde el punto de vista del retailer, como es en el caso del corte inglés, como es para ahora. Esto, como os decía, plan de marketing 360, lanzar un videojuego de gran presupuesto. Os he traído aquí dos ejemplos prácticos. Esto es un poco, a grandes rasgos, lo que os voy a contar. La primera parte va a ser marketing puro y duro, el plan con caso real, el plan que tuvimos de marketing a la hora de lanzar Forza Mortal Kombat 7, un triple A, un juego de gran presupuesto de Microsoft, un juego de carreras. Pongo ahí Xbox One X porque fue acompañado del lanzamiento de una nueva consola, de una nueva versión de la consola de Xbox One de Microsoft. Y luego nos iremos a ver otro ejemplo de plan de marketing, esta vez de otro juego, un target mucho más familiar, mucho más, digamos, no infantil, sino para todos los públicos, digamos, de rol, con SEO tips. Un segundo punto, que es desengranando bien toda la estrategia de redes sociales dentro de estos planes de marketing, es mi campo y creo que es muy interesante y muy divertido, la parte más divertida de la presentación para mí, ver todo lo que hicimos en ese campo de las redes sociales y casos de éxito, es decir, acciones que no esperábamos que fueran a funcionar tan bien para que os iban de ejemplo y cojáis ideas. Tercera parte importante también, en la industria del videojuego, todo vía de comunicación a la hora de impactar al cliente, desde los medios tradicionales masivos como radio y televisión a los nuevos como redes sociales, campañas digitales, todo es importante, pero es que en la industria del videojuego lo chulo que tiene es que puedes conseguir esa reciprocidad, esa respuesta, ese feedback del cliente a través de redes sociales y sobre todo eventos, porque es un producto que lo vive mucho tu consumidor. Yo, el primer fan de Xbox, y es por eso que veréis más adelante ejemplos, veréis como pusimos en práctica todo esto. Por eso el tercer punto es de pillar y eventos en redes sociales. Y el cuarto punto, lo que os comentaba en mi etapa ahora en el corte inglés, como es ese, el lanzamiento de un videojuego de gran presupuesto desde el otro lado, desde el retailer. Os prometo que esta es la slide más aburrida de todas, típica slide de teoría, pero es algo que quiero mencionar, luego ya nos metemos a casos más divertidos, pero quería empezar contándoos qué es un plan de marketing integrado, nosotros que el plan en el que todas sus patas de comunicación, todos sus canales de comunicación, que no se ven aquí porque están muy pequeñitos, pero desde la propia web de la marca, la publicidad, display, los banners, las campañas digitales, el emailing, redes sociales, PR, todo eso tiene que estar interconectado y se hace la estrategia en base, se trabaja en base a un objetivo común, que es qué queremos conseguir en el consumidor. Es decir, el consumidor siempre en el centro de la estrategia cuando se trabajan las diferentes patas para que haya coherencia entre ellas. Este lío de flechas que he puesto por aquí significa simplemente lo que os estaba comentando. Estos canales, por supuesto, siempre van latas de la comunicación a impactar directamente contra el cliente. Los únicos dos canales de comunicaciones en los que sí que esperas un feedback y es lo que hay que explotar realmente, pues es en videojuegos, sobre todo, redes sociales y los eventos. Por eso, la flecha es bidireccional. Para resumir eso, en un plan de marketing integrado, no solo que las acciones estén conectadas entre sí, sino hacer que el consumidor participe e interactúe con la marca. Ahora sí que sí, nos metemos a casos de éxito y ejemplos, empezando por el plan de marketing de ForzaMoto47. Es un juego de conducción, una de las más famosas del mundo del videojuego, simulación, arcade, un poco para todos los públicos y básicamente esto es muy simplificado. Cuando lanzas un videojuego, una empresa tan grande como Microsoft, en Xbox, muy simplificado, tiene tres partes. La parte de la presentación, dices al mundo, este es mi videojuego, el objetivo es conseguir despertar y crear un hype en la gente, una expectación la máxima posible en los consumidores, en los jugadores. Es el punto número uno. Para lo voy a pasar inmediatamente después a la fase reserva que vamos a hacer para que se reserve el mayor número de títulos porque eso nos ayuda a ver realmente las ventas que podamos estimar y qué fondos podemos contar finalmente para un plan de marketing que vaya un poco ongoing, sucediéndose en el tiempo. Y por supuesto, el lanzamiento no queda otra que hacer otras acciones y el objetivo es vender. Vamos a ir poco a poco que es lo que hicimos para Porta Moto X7 contra estas fases. Bueno, comenzó presentándose en alguna parte de estar dentro de Microsoft una empresa global que tiene para momentos así clave, juegos así clave, tiene presupuesto bastante amplio y en la lista de videojuego se presenta todo en una feria súper importante que está en Los Ángeles, el E3, Electronic Entertainment Expo creo que se llama, por eso se llama E3. Es como el Mobile World que es de Barcelona de móviles, pues ahí de videojuegos es la meca, todo el mundo está como los Oscars locos esta semana, mil noticias, mil anuncios, millones de impactos en redes sociales, es el evento del año. Yo tuve la suerte de estar ahí y para alguien que le gusta el videojuego vamos, yo ya al día siguiente ya me podía pasar lo que sea que estaba como un niño en un parque de atracciones. Dicho esto, presentamos el videojuego ahí con el coche real, el Porsche 911 GT2 que es la portada del título del juego y ya sabéis como son los americanos, un show, cuanto más espectacular mejor, una repercusión en prensa y en medios espectacular y esta sería seis meses antes del lanzamiento el pistoletazo de salida. Una vez se presentó nos pusimos a trabajar a nivel local, empieza la fase de reservas, qué podemos hacer para que la gente tenga el juego en la mente y empiecen a moverse las reservas. Nosotros planteamos dos torneos alrededor del juego, torneos tanto para profesionales del gaming se puede decir como amateur para que participe todo el mundo hicimos este torneo pero como el juego no había salido hicimos una sexta entrega un torneo con el Forza 6 para empezar a revivir o estar un poco apagado el juego para empezar a revivir otra vez ese afán por la saga y cuando salió el juego continuamos ese torneo con Forza 7, con la séptima entrega. Unos premios muy suculentos por supuesto, regalábamos consolas, en el caso de Forza 7 regalábamos un viaje a Stuttgart a la fábrica de Porsche, son premios que aquí la gente se va a apuntar sí o sí por el mero afán de competir en el gaming no hace falta casi un premio simplemente aquí soy el mejor y ya está casi la gente hasta pagaría por participar pero aquí dábamos unos premios bastante jugosos y nos hizo conseguir un poco menos de lo que esperábamos 100 participantes pero en redes sociales con este anuncio alcanzamos más de 300.000 personas de forma orgánica que fue bastante. Este torneo aquí veis un vídeo de fondo lo bueno que tiene es que pudimos asociarnos con un partner que es ESL o sea lo lleva a cabo la ESL que es una de las ligas una de las empresas más grandes a nivel mundial que organiza ligas de deporte electrónico y lo importante cuando tienes un partnership de este calibre es sumar todo su poder de comunicación y hacerlo tuyo por eso ellos nos hicieron vídeos súper chulos para mover en redes notas de prensa noticias en su web y esto hizo que llegáramos a gente que no estaba en el que no podía llegar porque aquí si vos en España ¿qué tiene? entre todas sus redes es cerca del millón de fans que es bastante para una marca en que por mucho que cueste decirlo España es territorio Sony territorio de PlayStation por eso había que darle vuelta y hacer algunas cosas a veces más originales y más teníamos que digamos estrojar el presupuesto no había siempre tanto como quisiéramos esperar y teníamos que ser creativos y por eso las siguientes acciones que os voy a presentar alcance de más de 300.000 también contra esta comunicación que nos dio ESL esto nos permitió que en cuanto se anunció el juego la prensa especializada un montón de titulares de Exo España presenta el torneo apúntate y demás esto fue positivo porque no solo los medios especialistas de videojuego de la prensa en España se hicieron eco de ello sino medios más generalistas como la parte de deporte electrónico de marca de área deportiva y bueno o del resto de top páginas de gaming en España funcionó bastante bien esto que os quería contar simplemente en un momento del torneo antes de que comenzara nos dimos cuenta de que teníamos poca gente apuntada y es que lo limitamos claro como otro partner de esta acción que era Porsche limitamos a que pudieras correr el torneo solo con coches Porsche pero es que estaban muy limitados tú consigues el juego compras el Porsche 6 y había como 3-4 Porsche muy limitados entonces hicimos un sorteo para regalar 70 códigos que desbloqueaba todos los coches que había como 30-40 coches de Porsche dentro del juego esto hizo que en un momento en el que estaba bastante baja la inscripción volví a subir con este sorteo y alcanzamos eso unas 50 personas más para llegar a 100 que funciona bastante bien y no deja de ser otra excusa para para volver a comunicar lo más interesante dos partes de cuando estás trabajando en un juego de este calibre que es tan importante yo divido dos acciones por una parte están las acciones que puedes hacer tú que te vienen dadas por así decirlo de internacional es siempre importante apoyarse en eso si estás en una empresa como es España imagínate a los americanos están en Seattle en su central de Microsoft y dicen los recursos que van a dar a cada región siendo España encima una de las regiones no la peor de Europa ni mucho menos en resultados con Xbox pero sí que es cierto que podían ir las cosas mejor a nivel de venta pues ellos eligen a cuál dar determinados fondos y tú como región tienes que luchar un poco y deciden mira que tengo una cantidad de fans bárbara que hemos hecho estas acciones hemos conseguido este reach y demás un poco un toma y daca por esto acciones internacionales lo que pudimos captar internacional es entrar dentro de una mecánica que hicieron ellos que entre todas las reservas que se hacían del título en España entrasen en sorteo de una experiencia de post de un circuito de Silverstone a correr con un post con un piloto profesional y demás es un incentivo de esa reserva que quizás a mí que tampoco soy muy fan de los juegos de coche pues ni puni fan pero a los locos de la conducción estoy convencido de que les fue un plus necesario estas acciones internacionales siempre sumadas con acciones locales que podemos hacer en la región para incentivar estas reservas entre muchas cosas que se hacen lo más común es esto cada retailer cada tienda el corte inglés es game tiene su propio incentivo a la hora de lanzar un videojuego pues compra el juego en mi tienda tendrás una pegatina especial para el juego tendrás una gorra una camiseta eso es común negociarlo con a nosotros nos viene un game un record inglés nos venía a su día en mi llamar y nos decía mira vamos a comunicarte el juego así con todos nuestros medios si nos dais el incentivo más chulo eso también es la otra parte que tiene que tiene este momento de reservar el juego y con game pues un DLC un código digital para poner el piloto vestido con ese color rosa característico de su tienda llega la parte de lanzamiento y aquí lo importante es volver un poco a la presentación a lanzar contenido que esto sí que suele venir localizado digamos de internacional de Microsoft en Estados Unidos lanzar todas las piezas las localiza todas las regiones y tú ya con tu presupuesto local las mueves por los medios que consideres pero es importante en el lanzamiento crear contenido sobre todo y más hoy en día que a mí me gusta decir que tengas ese ADN viral contenido que sepas que aunque no tengas mucho presupuesto de forma orgánica sí o sí pueda puede reventarlo y este es el caso del anuncio del lanzamiento de Portugal 7 con el juego de las sillas que llamamos aquí que fue bastante gracioso y tuvo bastante ruido en redes lo ya para que lo veáis entero voy a caerme así descansáis un poco de mi voz y así lo vemos gracias 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 Gracias. 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 Hicimos un edificio de Madrid en Microsoft que tiene tres plantas. Hicimos un evento con un montón de contolas, con el juego, con el Porsche que habéis visto que presentaron en Estados Unidos. Nos trajimos aquí a España para que la gente pudiera hacerse fotos. En fin, es un absoluto éxito porque en dos días 3.000 personas no está nada mal que existieran. Pero lo que siempre digo, de nada te sirve tener un evento súper chulo offline que nos salpica online hoy en día. Es por eso que nos centramos en hacer acciones y sorteos con el uso de ese hashtag. Entre todos los existentes sorteamos muchas consolas, si compartías contenido, si venías con tus amigos y demás. Por supuesto, la prensa especializada y generalista se acercó al evento. Más de 70 medios de comunicación en total. Conseguimos la ansiada cordura televisiva. Es algo por lo que siempre haces un evento aquí y es lo primero que todos queremos conseguir, que te saquen el teledario de ese día y fue posible gracias a este evento. Y en redes sociales, como decía, casi medio millón de reach orgánico. Siempre digo orgánico, no cuento aquí las acciones país con ese hashtag que la verdad es que estuvo genial. No nos quedamos solo aquí porque es cierto que la comunidad, los fans de redes sociales de Egipto España siempre decían, no con cierta razón, que solo hacíamos cosas en Madrid y Barcelona. Es verdad, tú el presupuesto te llegas donde te llegas. Pero cogimos ese feedback y pudimos hacer para este lanzamiento este título. Ya veis, esto es un render, un pedazo de camión brandeado con Forza 7 que visitó varias ciudades de España, no solo Madrid y Barcelona, Bilbao, Valencia y creo que alguna más. Que está equipado con 8 o 10 playsheets de cuero, como si fuera un asiento de Porsche real, con un manvolante con Fox Feedback. En fin, una experiencia totalmente premium, como estáis viendo ahí. Y esto es algo que la verdad es que funcionaba bastante bien porque iba ligado. Si ves la furgoneta, si ves el camión, hazte una foto, pásate y subelo con el hashtag, creo que era ForzaMotors7, Xbox. Y entrar en sorteo de X juegos, consolas y demás. Pero no solo eso. Lo bueno de esto es que captabas a gente que no era tu target. O sea, en Xbox es una marca, digamos, en la industria de videojuego más ligada al usuario adulto, más mayor, ¿no? Como PlayStation, que quizás tiene un target de edad más bajo, 14, 15, 16, en general, ¿eh? Todos jugamos, yo soy el primer videojuego y ya tengo bastantes más. Y Nintendo mucho más infantil, ¿no? Pero, lo dicho, con estas acciones, pillas a la gente en la calle, llamas la atención, se acercan familias, se acercan niños y eso es importante también. Porque en la feria que habíamos visto antes en Xbox FanFest, van tus fans, tus fans locos, que son como yo, el primer día que sale el juego de la consola, están en la tienda haciendo cola. A esos sabes que los tienes, ¿no? En mayor medida hay que cuidarlos, pero sabes que los tienes. Por eso estos tres eventos nos permitieron acercar a la consola del juego a gente que no teníamos, a niños que incluso nos preguntaban, ¿esto qué es? Entonces, estábamos ahí todos para explicarlo, ¿no? Y hacíamos torneos. ¿Qué es esto? Como os comentaba antes, otra de las buenas cosas de tener un acuerdo a nivel global con Porsche es que pudimos trasladar ese acuerdo a nivel regional y presentar el juego junto con ellos. A una serie de públicos, esto ya fue como un experimento, ¿no? Porque Porsche hacía aquí en el centro de Madrid, presentaba este pedazo de coche, no sé cómo se llama, Clave Missioné, vamos, ya no soy muy de coches, pero era una absoluta maravilla. Creo que solo había uno en Europa, lo trajeron como si fuera de cristal. Y hicieron un pop-up como repasando toda la historia de Porsche, ¿no? Una lista de invitados súper exclusiva, tus canapés, un evento súper exclusivo. Y fue como la otra pata, ¿no? Vamos a ver qué pasa si aprovechamos que nuestro coche está en el videojuego y intentamos llegar a este público. Pues nos sorprendimos porque varios de los asistentes conocían, no solo conocían la saga, sino que nos decían que jugaban. Es cierto que es un target que no te esperas, pero no está de más, sobre todo, esto más para objetivo, notoriedad, prestigio de marca, ¿no? No tanto venta directa, pero sí que estaba bien porque en redes sociales tuvo cierta gran repercusión. Bueno, esto es lo que os decía, estos otros places que hicimos ahí, mucho mejor que incluso el que había en el camión que os comentaba antes, porque el asiento este estaba muchísimo más currado, con sus pedales metalizados, en fin, una absoluta maravilla. Como os decía, aquí en este pop-up, Porsche repasaba su historia y por eso nosotros hicimos un corner Xbox repasando los 15-20 años que lleva ya la marca en el mundo del gaming desde 2001-2002, creo, para que la gente se pudiera hacer fotos y demás. Otra acción de las que estamos bastante, estuvimos bastante orgullosos porque no nos esperábamos los resultados. Y volviendo al camión, quería daros los datos del trailer de Forza 7. Estuvimos en una feria de videojuegos en España de las más famosas, estos años está teniendo cada vez más público, que es el Bilbao, Paran Sirius, más de 30.000 asistentes y asistieron a la feria en total y 30.000 personas se pasaron por nuestro track para probar el título. Estuvimos aquí bolsitas de game, la tienda de videojuegos, nos asociamos con ellos para dar un pequeño incentivo de reserva y demás. Como siempre me gusta remarcar, es importante todas las acciones que haces, ya sean offline o online, intentar que tengan un drive siempre que sea posible y no esté metido con calzador, que te vaya a generar venta. Mira, pues ve a la tienda, ve a la web y compra el título. Otro ejemplo de otra feria con el trailer, Madrid, 38.000 asistentes, lo mismo, un montón de gente compartiendo imágenes en redes sociales, ahí estábamos nosotros a hacer cobertura de eventos, directos y demás, fue bastante notorio y también acabamos bastante contentos. Otro ejemplo en Madrid, en Gamergy, en diciembre, una suelta locura, es gente que yo estuve ahí, hablaba con ellos, no había jugado nunca en Forza, como os decía, España es territorio PlayStation, pero acabo encantado con el título y por lo menos, oye, se llevó una buena impresión. Estuvimos ahí representando a Exo España, hablando con ellos de tú a tú, que eso les encanta, también a los jugadores, que la marca esté ahí hablando y escuchando y compartiendo experiencias de jugones, digamos así, entonces fue también un buen éxito. Todo esto está muy bien y las nuevas medios digitales también, pero es cierto, y es el primero abanderado en redes sociales y todo esto, pero es cierto que no podemos obviar los canales tradicionales que siguen funcionando bien y si tienes presencia hay que estar, sí o sí, en los medios masivos como la radio o la tele. Y para este título, me hace ilusión, me hizo ilusión en su día contarlo, porque conseguimos presupuesto para estar en el programa de más audiencia por la noche en España, es el típico late show, estilo americano, que tiene como dos o tres millones de visitas cada noche, tiene un hashtag del programa, los remigueros, no sé, lo que sea, y siempre alcanza cientos de miles de impresiones, es una barbaridad la gente que mueve este programa. Y lo que os digo, por supuesto, llegamos a la gente, a un público masivo, no llegamos al jugador, llegamos a gente que nos puede interesar, padres para intentar que regalaran la consola a sus niños, a ese target regalador y, por supuesto, a jugones de la competencia. La parte de influencers, mira que esta acción tiene tiempo y los influencers ya eran importantes, pero es que hoy, el lugar no tiene que haber puesto en la primera slide de todo, o sea, los influencers ya es un medio más, igual de masivo más muchas veces que la propia televisión, desde luego son perfectos para ir al target que tú quieres ir, puedes elegir, como si fuera una gran carta, tú vas a las agencias de influencers, tienes un influencer específico para cada acción, para cada juego, ya tengo un juego de carreras, pues mira, este influencer habla de coches, habla de circuitos, habla de MotoGP, lo que sea. Son importantes y siempre tienen que ser una parte clave, unido a las redes sociales, en plan de marketing y iba a decir el videojuego, pero yo creo que se va a aplicar a casi todos las industrias. Y nosotros al lanzar este videojuego, le mandamos el juego con la consola a dos de los más top de momento, el Rubius, lo sonará, de aquella era grande, tenía 26 millones de suscriptores en YouTube, hoy en día mucho más, enviamos la consola y no fue una acción, solemos trabajar a veces con influencers, y previo acuerdo, te vamos a mandar esto, te pagamos y lo sacas, pero lo bueno de la industria de videojuego es que a la gente, a los influencers que se dedican a esto, les gusta, son ellos los primeros en que tú les mandas algo exclusivo, como esta consola de aquí, que tenía un diseño exclusivo, el Rubius fue el primero en querer sacarlo sin cobrar un duro, sin cobrar un solo euro, porque le encantaba, estaba súper agradecido. Y ahí tuvimos ahí pues cientos de miles de impresiones gratis, porque Rubius era fan de la marca y más lo de su colega entonces Mangel, que está ahora más o menos en low profile, ya no sube tanto contenido, pero también de aquella bastante top en España, con 5 millones de seguidores en Twitter, a él sí que le enviamos la consola One X de todo el mundo con el juego, y lo compartió en redes, lo dicho, influencers básicos, ya sea acción pagada, contratada, previo a negociación, o en la industria de videojuego lo que prima es, te envías todo, sí o sí, todo lo nuevo que tienes, lo envías, y si ese día se han levantado de humor, te lo sacan, y eso que te llevas. Esta parte sí, que es acción pagada con influencers, Vegetta, un declarado que le gusta, declarado geeksboxer, le gusta la consola, le mandamos el título antes que nadie, la consola, e hizo una partida, lo típico, que os voy a contar ahora de los youtubers y los influencers, jugando al videojuego, hablando y contando sus impresiones. Millones de visitas, y la verdad es que super majo, y super bien trabajar con Vegetta, tuvo bastante repercusión. Este de aquí, si os gusta el fútbol, yo no soy muy futbolero, pero creo que os sonará, es Marcelo, jugador del Real Madrid. También contamos con él, y diréis, ¿qué pinta aquí? Un influencer como si fuera un Rubius. Es que aquí lo bueno, volvemos a tirar de internacional la suerte que teníamos, que ese año Xbox perdió el partner que tenía, el acuerdo que tenía con FIFA. FIFA sigue siendo top ventas, igual el juego que salga, FIFA siempre está en el número uno. Perdió el acuerdo comercial con FIFA, esto significaba que las consolas de Xbox no podían tener un pacto en el FIFA, que era lo más vendido. Con lo cual, desde Estados Unidos, se creó una campaña genérica, se creó a nivel mundial un acuerdo con el Real Madrid, para intentar dar la vuelta y que la gente jugara FIFA en Xbox. Hicimos una campaña de se juega mejor, o football is better en Xbox One. Una campaña que asociara a fútbol, pero sin decir FIFA, porque no podíamos, con Xbox, ¿no? Y lo bueno es que el acuerdo era a nivel mundial con el Real Madrid, se hacían acciones en todos los países del mundo, pero obviamente aquí en España tuvimos un eco mucho mayor y un acuerdo, digamos que podíamos hacer más cosas, ¿no? El contrato que teníamos con ellos, podíamos hacer, creo que cuatro momentos al año de comunicación clave, podíamos coger a alguno de sus jugadores y hacer anuncios, hacer acciones como esta. Por eso tuvimos la suerte de contar con Marcelo, bastante majo, la verdad. Estuvimos yo con él un día en rodaje, lo único que hice fue darle un par de juegos en mando, pero me pareció simpático. Y lo dicho, está, bueno, ya sabéis, millones de seguidores en redes y sorteábamos tres copias del juego firmado por él. Pudimos también contar con él, por supuesto, en la campaña de televisión que hicimos más adelante con la consola y el título. Esto podéis imaginar, funcionó genial. Y una vez ya el lanzamiento, lo que son acciones propias con las tiendas, acciones promocionales puras y duras, hicimos con Game, todo el que comprará el juego, un poco replicamos otra vez, las acciones internacionales que os he contado antes, lo replicamos a nivel de España, ampliando, digamos, la fecha. Un mes después del lanzamiento volvimos a hacer esto, comprar el juego aquí en Game y podrás ganar una experiencia, vas a conducir en un circuito Porsche, valoran 3.000 euros porque te llegaban, ibas a cenar en un sitio súper chulo, en fin, todo muy premium, estilo Porsche. Aquí nos metemos ya con los típicos sorteos, que yo siempre digo que no hay que abusar de ellos, los típicos sorteos con cruceros de hacer retweet, sígueme, dale me gusta. Lo suyo, nosotros, la estrategia que adoptamos en Xbox, tanto en Wargaming y ahora en Cortinguez, compagino concursos de este tipo porque sigue cierto que subes seguidores y ya está. Es cierto que son muchos concurseros, pero algunos se quedan, ya te compensa por eso, ya te compensa por eso. Pero, fundamental, hacer otro tipo de concursos que sí que sean más divertidos, más originales, más creativos, que te den más notoriedad. Compaginar los dos es lo suyo, no puedes ser una cuenta de concursera porque te van a ver mal y es así, pero no puedes dejar, yo siempre he pensado así, no puedes dejar de hacerlo solo por eso. Lo suyo es un mix entre los dos. Por eso, en otro momento de, en otra semana del mes de lanzamiento, tenemos pequeños packs del juego con el coche de portada en miniatura, en escala, y lo regalábamos simplemente a todo el que nos siguiera, hiciera retweet y todo eso. Alcance, 200.000 de forma orgánica, una vez más. O sea, con llaves que no cuesta nada regalar un par de juegos y tienes una caza tan potente, en la industria de videojuegos hay que hacerlo sí o sí. Ya no solo lo hacen las marcas, Xbox, PlayStation, Nintendo, Nintendo creo que es un caso aparte en redes sociales. Pero Activision, EA, todos, todos lo hacen. Los retiles también, las tiendas. Fíjate que son los que venden el videojuego. Yo pensaba que quizás se limitaría un poco más, pero no, desde el corte inglés, yo desde que he llegado, creo que sin presencia de hacerlo, se hace, ¿por qué? Ya solo porque lo hacen bien. Además, lo hace Slack, lo hace todo el mundo. Hay que estar. Es como, va unido como al EDN de los jugones en redes sociales. Es lo que se espera, ¿no? Otro tipo de partner con el que contábamos en Exo España para lanzamientos potentes de este tipo es Telepizza. Trabajar muy bien con ellos y la verdad es que es perfecto para un target jugón porque sale un nuevo videojuego y lo primero que quieres es, vale, viernes, Coca-Cola, cerveza, pizza y un nuevo videojuego, ¿qué más? Pues planazo. Y por eso solíamos trabajar con Telepizza para lanzamientos de este tipo. Brandeábamos la caja de las pizzas y se lanzaban como 150.000 cajas de este estilo y nos comentaron que unos medio millón de impresiones se pudieron alcanzar. Y en estas cajas siempre hay el codiguito de descuento para el juego y demás, ¿no? Una acción que siempre se ha funcionado genial y siempre hemos podido y hemos trabajado con ellos. La verdad es que es un win-win por amor. Y bueno, hasta aquí la parte de Forza. No os lo he dicho, es cierto, pero yo hablo mucho, algo muy rápido, pero en cualquier momento, de verdad, sin ningún tipo de pudor, podéis levantar la mano, pararme, que baje la marcha, nunca mejor dicho, y me podéis preguntar cualquier cosa. Al final de la presentación, creo y espero que me sobre tiempo para una ronda de preguntas. De preguntas o, pero eso, que en cualquier momento me levantéis la mano, dudas, preguntas, lo que sea. Pues ahora ha sido Thieves. Un plan un poco más resumido, porque no teníamos tanto presupuesto, no era un título tan grande, era un título nuevo. Este juego, lo que es, para que no lo conozca, es un juego de multijugador, de rol, juegas con tus amigos o tú solo, consiste en formar una tripulación pirata, hasta cuatro jugadores, y surcar el mar en busca de tesoros, ya está, eso es. Es un juego que, mecánica fácil, pero es que las aventuras te las vas forjando tú, porque es todo muy random, muy aleatorio. Te encuentras un tiburón, de repente te muerde, te quedas sin botín, o aparece otro barco que es otro jugador real desde su casa, puede estar en tu tripulación, se puede liar contigo, o todo lo contrario, pues después de tres horas de jugar, porque me pasé en los directos con el lanzamiento del juego, tres horas jugando con un botín de la leche, viene un barco pirata, yo con la bandera en Zoom de Paz, lo primero que hace es matarme y con un disparzo, y coges el botín de mis tránsoras, si las has perdido, las has perdido. Yo pues voy a jugar. Pero muy guay, hago un nuevo, y buscando ese target infantil que sabíamos que a Gisbos le hacía falta. Para hacerlo igual que antes, las tres fases, este juego se volvió a presentar en Los Ángeles, en Estados Unidos, en la serie del E3, un trailer súper espectacular. En Incentivo de Reserva, he puesto esto que hace referencia a un streaming, porque no quería repetirme, por supuesto que Siopsis tenía Incentivo de Reserva para comprar en tiendas, también la camiseta, la gorra y demás, pero también en este título hicimos directos donde sorteábamos códigos de acceso anticipado para jugar antes que nadie al título, o si reservabas y nos pasaban una foto del ticket, también tenían posibilidad de entrar a un sorteo con, creo que era, no el juego, obviamente, pero que era algún lote exclusivo, una camiseta exclusiva o algo así. Pero es otra pata súper importante en la industria del gaming, ya lo era entonces y lo sigue siendo, el tema de directos y streamings está a la orden del día. Y hacemos directos, yo como responsable de redes sociales, con mis compañeros, con los propios fans, un tuit, ¿queréis jugar con nosotros? Creo que hablaba de la cercanía tan importante en esta industria. Y también hacíamos directos con la prensa especializada del videojuego, en fin, para explotar todas las vías y juntar esfuerzos en comunicación. Y la parte de lanzamiento, por supuesto. El trailer de lanzamiento, he puesto aquí cuatro pantallazos, porque sí que veo interesante que conozcáis la industria del gaming, cuando hay un lanzamiento así de potente, que se le puede llamar vende consolas, se suele asociar siempre a un bundle de consola, a un pack. Entonces la gente se suele llevar el juego con la consola. Pero sí que es importante, creo que remarcar, que en el videojuego, lo que da beneficios realmente, como Microsoft fabricante de consolas, el interés no es que te compres la consola, el interés que obviamente es bueno que la tengas, pero donde está el beneficio realmente es en el ecosistema que hay alrededor. Suscríbete para jugar online, suscríbete a nuestro Game Pass, comprar accesorios, comprar mandos, comprar auriculares, ahí es donde está el beneficio. Y es por eso que muchas de las personas que hacíamos están enfocadas a eso. Juega con tu amigo, con Chrome en sí un segundo mando. Más adelante veréis ejemplos de este tipo. Por supuesto, campañas digitales, campañas digitales, es algo que sí o sí se hacen todos los lanzamientos en la industria del videojuego. Lo habéis visto mil veces, toda página brandeada de tu lanzamiento. Solíamos asociarnos con un retil específico, casi siempre nosotros lo hacíamos con Game, por eso está siempre el logo de Game por ahí. Estas páginas son perfectas porque puedes realmente ir a tu target, queríamos un target jugón y estábamos en el Vandal, que es la número uno o dos de España a nivel visitas. Son páginas de videojuegos que tienen un millón y medio, dos millones de lectores únicos en España, es una barbaridad. Si sumas la E3 de juegos, otros tantos, las de Mi Station, otros tantos. Y al fin y al cabo son imprescindibles a la hora de anunciarte cuando hablas de campañas digitales. Y este es otro ejemplo, funcionaron genial en redes sociales, que me gusta mucho enseñarlas, lo que os decía antes, no solo hacer acciones de RT, SIGM y demás, compaginarlos siempre con este tipo de acciones que hacen bastante ruido por lo originales que son. ¿Qué hicimos con Sea of Thieves? Como os comentaba, un juego de piratas, tú te imaginas a ser pirata, con su botella de ron, surcando los mares y cantando. Pues en redes sociales hicimos el hashtag Canción Pirata y animamos a la gente, la semana del lanzamiento, a que subiera una canción, cuatro versos, un límite, porque a la gente se emociona, que yo me encantaba que se emocione, pero luego los que teníamos que leernos todas y menos los leíamos, éramos nosotros. Entonces, si tuviera por lo menos la botella al lado, pero no, ya estábamos en la oficina leyendo un montón de canciones pirata y fue bastante, pasamos un rato a la gente, se le ocurrió bastante con sus canciones. ¿Y en qué se tradujo esto? Pues, ostras, con ese hashtag y esta tontería, entre comillas, 200.000 personas alcanzadas a nivel orgánico y más de 160 participantes. Lejos de los 1.500 retuits que habríamos tenido, pero desde luego fundamental porque se habló bastante y la conversación que se generaba alrededor era de calidad, era notoria. Con Búsqueda del Tesoro quisimos implicar a la prensa. Se nos ocurrió, también en el mundo pirata, Búsqueda del Tesoro, se nos ocurrió contar con los top 10 webs de gaming en España más famosos y ofrecerles, ofrecerles, hacerles que se sumaran a esta acción. Estamos en lo de siempre, estas webs no viven del aire, viven de la publicidad. Raro es que hablen de tu producto, si no es una novedad o lo que sea, ¿no? Un trailer nuevo. Por eso tienes que intentar plantearles acciones chulas y divertidas que se quieran sumar para que sea un win-win por ambas partes, ¿no? ¿Qué les dijimos? Les dijimos, oye, mira, sale SEO Thieves, busque al Tesoro, ¿qué te parece que participes con nosotros? Lo que planteamos es esconder una imagen de un tesoro, una imagen normal y corriente, en cualquiera de ellos podían elegir, en su página web, en cualquiera de sus páginas, en una noticia, en una review, en una preview, en un trailer, una imagen ahí en su web. La gente tenía que bucear, navegar, mejor dicho, en su página web, y si la encontrabas, la hacías un pantallazo, la subías a Twitter con el hashtag Busca al Tesoro. Esto, que escondimos un tesoro, el tesoro era los premios que la gente iba a ganar en cada una de las 10, ¿no? Se tradujo en que la gente, como loco, visitando las páginas, esto era, ellos ganaban visitas y nosotros ganábamos notoriedad, porque hicieron noticias sobre este concurso, que es lo que os decía, raro que hablen de ti, si no es solo porque has sacado un nuevo trailer. Hicieron noticia de esto y conseguimos en Trending Topic, en España, durante unas horas, con búsqueda del tesoro, más de mil personas participaron, una absoluta barbaridad, y las impresiones de este hashtag alcanzaron los dos millones, que para unos números así, con algo orgánico, es muy complicado, muy complicado. Y esto resultó, nosotros también, y la verdad es que quedó una acción bastante chula. También, la parte de eventos social media, de la parte de eventos, perdón, a pillar fundamental también, como os he enseñado en Forza, a la hora de presentar este juego en la semana de lanzamiento, hicimos el evento offline, en el mismo sitio donde hicimos el de Forza, el de carreras, asistieron más de 100 medios, y también después vino, invitamos a, esto no lo hicimos en el de Forza, invitamos a comunidad, como era un juego tan social, y tan nuevo, invitamos a fans de redes sociales, para explicarles, y que jueguen entre ellos. Y lo que os explicaba, el evento offline, no se puede quedar ahí, de alguna forma, tenéis que salpicar al mundo online, y es por eso que, aquí sí que sí, contratamos a una agencia, para que se vinieran, tres influencers, que hacían streaming por Twitch, que jugaran al título, desde ahí, desde el propio evento, no estaba mal, porque alcanzaron 2000 espectadores live, una mañana en tres semanas, a las 12 de la mañana, para hacer ese horario, no estuvo del todo mal, y le sigamos lanzando retos, ¿no? Es un juego muy aleatorio, decíamos, el primero que encuentre un tiburón, y se lo cargue con el larpón, pues gana esto, y vamos trato así, y la propia gente en el chat, iba contribuyendo a esos retos. Bueno, pues esto, esto hizo que, sin duda alguna, consideramos a esos 2000 espectadores, y se hablará bien del título, durante esa mañana, conseguimos también Trending Topic, porque estos tres influencers, sí que tenían cierto público detrás, fue fácil conseguirlo, más que nada por el nombre que tenían. En la semana de lanzamiento, el título era número uno de vistas en Twitch, por encima de la competencia, que siguen siendo bastante fuertes hoy en día, PUBG, PlayerUnknown's Battleground, y el Fortnite, que sonará, y de aquella ya eran los más vistos, sí, pero durante esa semana, conseguimos ser los primeros en Twitch, donde cada región, hacía lo suyo, nosotros desde España, nuestro granito de arena, aportamos para ello. Esto sonará, quizás hoy no, porque estoy con la máscara, pero soy yo. Soy yo, porque solía, éramos como una navaja suiza, hacíamos de todo en Expo España. Pero nadie me estoy quedando, estoy quedando seco, tanto hablar que con la mascarilla. En Expo España, éramos un equipo muy pequeñito, todos hacíamos de todo, a mí no me importaba para nada, salía un juego, ponerme a hablar del juego, hacer tonterías, también estaba detrás de la estrategia de YouTube, que se consideraba red social, y yo encantado, siempre que podía, ponerme enfrente de la cámara y hacer chorradas de este tipo. ¿Qué hicimos más adelante para el lanzamiento de este título? Consumimos producir a nivel España, con presupuesto de marketing, estos cofres del Tesoro, 10 a nivel mundial, exclusivos, no había nada más, y esto mola mucho a los jugadores. Un compañero que tenía ahí de curro me dijo que tenía la posibilidad de asignar una partida de preso a producir esto, y le dije, por supuesto que sí, porque estos son el tipo de cosas que es una chorrada y que después tiene una repercusión en redes brutal, que sin duda alguna, paga lo que has invertido. Este cofre tenía las cosas súper chulas, que les enseño ahí en este vídeo, si ponéis después en YouTube, Exo España Sea of Thieves cofre, pues hago ahí. Esto es un catalejo súper pequeño, que está sirigrafiado, con el nombre del juego, se pone Sea of Thieves, súper chulo. Es brújula, en plan dorada, había también un montón de monedas, una camiseta, una bandera, en fin, un pedazo de pack, que la gente se volvió loca, sorteábamos 10, a todo el que se suscribiera, se suscribiera al canal, y comentara en redes, y la verdad es que funcionó, funcionó genial. Ahí estoy yo en las oficinas de Microsoft España, y estuvo bastante, bastante chulo. Hasta aquí, la primera parte de la presentación, donde os comentaba el plan de marketing para dos títulos, con ejemplos y casos de éxito, poca teoría, porque lo que creo realmente que tiene valor, es que os cuente lo que hacíamos realmente en el día a día, en nuestro curro diario, a la hora de lanzar un juego de este calibre. Y esta parte, también de las que más me gusta, es para focalizarme en lo que es mi campo, la estrategia que teníamos en Microsoft España, aplicable, por supuesto, a, creo que la mayoría de empresas, redes sociales, una buena estrategia que se pueda aplicar, y casos de éxito, es decir, ejemplos, de acciones que hicimos, que desde luego, no esperábamos el retorno que tuvieron, y que merece la pena contarlas aquí. Y yo espero que saquéis algo positivo de esto, o sea, cojáis ideas para el futuro, creo que, con poco que os llevéis desde estas cosillas que os voy a enseñar, será suficiente. Vamos paso a paso, estrategia social y media, al principio había puesto Exxion España, pero es que luego, leyéndolo me di cuenta que no, que es lo mismo que estoy aplicando ahora en el corte inglés, y en la industria del videojuego, y te diría que, en todas, se puede aplicar lo mismo. Nuestros pilares serán, una comunicación cercana y honesta, esto a veces es muy, piensas que es lógico, pero es bueno tenerlo por escrito, porque a veces cuesta cumplir todos los puntos, luego ahí pasa lo que pasa, las cosas que se lían en redes sociales, ya sabemos, con estas cosas que se han hecho virales de communities que han tenido un mal día, lo que sea. Comunicación cercana, honesta, y ahí pongo lenguaje del jugador. Con esto me refiero, esto sí que puede ser más propio del gaming, mola mucho a la gente que tú como marca, dentro de tus límites de que representas Exo España, marca Microsoft, representas a la empresa, pero sí que es cierto que a la gente le mola que sienta que está hablando con un jugador, con su colega que queda para jugar todas las noches a Xbox, pues es un poco lo que yo quería, que la gente al seguirnos y al hablar con nosotros sin interactuar, que se entera eso. Es por eso que yo nada más llegar comencé a hablar un poco así y me hizo mucha ilusión a los primeros mensajes que recibía en Twitter que era ¿habéis cambiado de comunicación ayer? Y la gente lo notaba ya solo por ciertos comentarios que decían ¿qué ves a jugar esta noche? O ayer, ¿qué partida? No sé qué, ponía un gif de una partida mía o lo que sea. La gente lo notó y me hizo bastante ilusión. Así que es importante intentar hablar como de jugador a jugador. Obviamente entiendo que este punto sí que es cierto que no es aplicable a todas las compañías. Contenido. Una estrategia de contenidos por supuesto basado en los puntos clave de la compañía, lo que te interese vender, el portfolio, por supuesto, pero el contenido que hoy en día va ligado a hablar de vídeo. Hablar de vídeo, hablar de streaming, directos, lo que os decía antes, compaginados siempre con sorteos, concursos, creativos, menos creativos y en el mundo del videojuego, memes, tienes que hacerlo sí o sí. Tienes que intentar estar en la ola de todo el trending que está saliendo. Nos metíamos a las mañanas a ver que era el hashtag prioritario, los trending topics del día, a ver si nos podíamos sumar algo. Al final de la presentación os enseñaré, por hacer esa tontería, conseguimos en un tweet más alcance, creo que la mayoría de las acciones que hemos enseñado aquí y que os enseñé antes, con un solo tweet, con una cosa que se nos ocurrió poner que fue bastante viral. La constancia, el contenido ligado por supuesto a constancia a la hora de publicar, esto es algo obvio, pero no puedes estar teniendo una cuenta de Twitter a nivel empresa, publicar un día, publicar una vez, dentro de tres días publicar otra vez, otro día, dos. La gente se educa mucho en redes, además cada vez consumimos más redes en el móvil y la gente esto lo nota. Nosotros en Exo España sí que teníamos una serie de calendarios que os puedo comentar. Es cierto que, por ejemplo, en Facebook publicábamos uno o dos posts al día porque considerábamos que esto sí que venía internacional, podías hacer excepciones, pero más o menos todas las redes a nivel Europa y a nivel global hacíamos esto. Uno o dos posts al día en Facebook porque considerábamos que era una red un poco más personal, más intrusiva, es como que no admites mucho el spam, aunque yo ahora abro mi Facebook y no veo nada de mis amigos, sobre todo publicidad y todas las páginas que sigo, pero era la idea que se intentaba conseguir. Twitter, por supuesto, es una red que permite mucho más el spam, de entre cuatro o seis tweets al día poníamos, pero puedes poner mucho más y a la gente le va a dar igual porque a Twitter entras a eso. En Twitter es igual a guerra muchas veces. Bueno, en Instagram publicábamos una vez al día y en YouTube entre dos y tres tres vídeos, dos y tres vídeos. Uno de ellos siempre a un contenido internacional, nos enviaba muchos trailers de videojuegos, contenido internacional traducido, lo que hizo, pero la clave y lo que hizo que nuestro canal subiera, y esto es importante, es crear contenido local, contenido propio. Es cierto, como os comentaba, que éramos un equipo pequeño y poco se podía hacer, pero con ilusión y gas conseguíamos de vez en cuando, por lo menos una vez a la semana, tener contenido propio. A esto me refiero, top cinco juegos de miedo para este Halloween. No sé, los top cinco juegos para jugar con tus amigos en verano. Cosas así, que tienen bastante, o por ejemplo, por supuesto, unboxings de producto nuevo, de mandos, de consolas. Obviamente, somos Xbox España, teníamos acceso a estos ítems y los enseñábamos antes que nadie. Esto funcionaba genial y conseguimos crecer. Yo cuando llegué a Xbox España, el canal tenía 12.000 suscriptores, muy anecdótico, invirtiendo cero euros porque no había en ese momento para el canal, en poco más de ocho meses llegamos a 50.000, que para mí era un hito porque comparándome con PlayStation llevaba 100.000 y hablamos de que España es Play, como os he dicho, en una proporción de aquí en una tienda, pues de 10 personas que entran a una tienda a comprarse una consola, uno o dos sale con una Xbox aquí en España, lamentablemente, porque creo que la competencia es buena y a todos nos tiene que ir bien porque eso es bueno para el usuario, siempre, en todos los sectores. Cuarto punto, escuchar, esto es importante y más en empresas de videojuegos, que la gente sepa realmente que recoge su feedback y esto es importante también porque da rabia porque cuando estás trabajando no se piensa en la gente que pasas o que todo es un tongo o que no haces nada, pero para nada es así, para nada es así, o sea, realmente estamos haciendo salida a la comunidad y le estamos a aplicar en qué, pues en el tipo de juegos que la gente quiere, el tipo de promoción, igual a veces nos hemos pasado, a veces está bien, pero sobre todo cuando estaba, esto pongo un ejemplo, un paréntesis, en la primera empresa de videojuegos con las que trabajé, en Wargaming, la empresa está que hace el juego gratis de free to play de World Tanks, ahí sí que era fundamental nuestra tarea diaria una hora recoger fibra de la comunidad y estaba súper bien establecido, con tus cuadros que tenías que responder, qué opinan de esta promoción que has sacado, qué opinan de este nuevo tanque, era un juego de tanques contra tanques, históricos, qué opinan de este parche que hemos sacado que ha tocado todo el juego y todo eso se pasaba y os garantizo que llegaba a los desarrolladores del juego, eso iba a tus leads y los leads pasaba a los productores del juego, el feedback y a la gente le molaba mucho saber que estabas ahí escuchando, no es todo aparentar, realmente hay que hacerlo y eso la gente lo devuelve. En este punto, el quinto, es el último pero también es de los más importantes sin duda alguna, tienes que tener siempre un plan de gestión de crisis y esto es muy peliagudo porque llevando redes sociales de cuentas que tienen tantos, cientos de miles de seguidores, te por seguro y acéptalo desde el día uno que algún día va a estallar y vas a hacer algo que la vas a liar. Esperemos que no sea por ti pero puede ser por ti, no pasa nada, somos humanos y hay errores y ya está, no pasa absolutamente nada pero ¿qué debes de hacer? Toda empresa tiene un plan de gestión de crisis y en nuestro caso en Exxos España era muy sencillo básicamente si se está liando en redes luego os pondré un ejemplo que nos pasó primero a nivel local habla con el director de comunicación a ver cómo ha gestionado esto con otras cosas que puedan haber resultados similares en otras áreas de la compañía yo estaba en Microsoft pues yo que sé con cualquier otro de los productos a ver cómo han gestionado una crisis así con Surface con Office con Word con Windows algo similar ¿no? Eso punto uno o sea bueno miento pues esto sería el punto dos el punto uno si dudas sobre lo que poner o cómo responder y no actúes cero no te muevas lo primero no intentes resolverlo por ti mismo o sea por mucho por muy bueno que seas cuando hay una crisis la mejor opción que tienes es obviamente elevarlo y consultarlo con los leads ya está no es que seas mal trabajador es que es lo que hay que hacer porque se puede liar muy parda por eso el siguiente paso sin duda alguna es nosotros consultábamos al lead social de Expo Social Media al lead a nivel de Europa y nos ha pasado algo parecido ¿qué habéis hecho? normalmente ellos se ponían en contacto con el departamento de PR y ahí formabas un mensaje conjunto y se decidía ¿se va a responder? ¿se va a comunicar? ¿sí o no? normalmente siempre se respondía o se comunicaba en redes porque lo que más valora la gente es la honestidad y la claridad dentro de lo que puedas como compañía es lo que se solía hacer ¿qué nos pasa a nosotros? anunciamos Geeks of War 4 una de las franquicias más conocidas del mundo de Xbox un juego que vende millones de unidades una saga que tiene ya como 12 años un auténtico blockbuster del mundo del videojuego que mueve millones de dólares la cuarta entrega sale todas las anteriores han salido dobladas al castellano al español de España y es que en España lamentablemente en redes sociales en videojuegos se veía por esto se anunció que el juego iba a llegar en inglés y en español neutro digamos y como los anteriores estaban en castellano bueno, bueno las redes ardieron por supuesto ataques personales trending topic todo fatal y tuvimos que parar y pensar a ver qué hacemos y demás comunicamos y dijimos que bueno que el mensaje fue que desde Xbox siempre intentamos traer el producto en la mejor forma posible el día de lanzamiento para los dos jugadores sabemos que los fans es lo que intentamos entregar la mejor experiencia posible en el momento en que estábamos con los recursos con los recursos de los que se disponían no había sido posible y el tiempo pero para un futuro por supuesto aprenderemos intentaremos tener en cuenta esa pasión que tenéis siempre entendiendo al otro entendiendo al jugador para tener en cuenta para futuras entregas en este caso menos mal hubo un final feliz porque se pudo localizar el juego llegó semanas más tarde como descarga de contenido gratuita el doblar la diva pero salió a niveles extremos no os hacéis la idea a nivel que el segundo manda más de Xbox a nivel mundial recibiendo amenazas de muerte en redes que me lo encontré en un evento después y me lo dijo y yo pensé madre mía madre mía igual no sé tendrá que ver igual con lo que lo vivimos todo aquí en nuestra cultura no lo sé pero se fue de madre pero bueno la final tuvo un final feliz pero vamos punto importante por eso quería remarcarlo y este extra me hace mucha gracia pero es que es así es lo que os comentaba todo el rato he puesto este extra porque porque muchas veces simplemente lo único que tienes que aplicar es el sentido común y va a ganar la rondancia es el sentido común decir esto pero es que es verdad estás detrás de unas redes ya seas el community o el social media manager que estés detrás de las redes da igual si dudas ante algo o si crees que una comunicación o una interacción a la que te quieres sumar si tienes ciertas dudas si dudas mínimamente no hagas nada para qué la vas a liar o sea recula da un paso atrás no hagas nada haz otra cosa de la que te sientas 100% seguro que si te sientes seguro estoy convencido que acertarás o si tienes una mínima duda de si digo esto igual pasa esto yo es que soy muy así y reconozco que quizás de más y por eso gracias a Dios pocas liadas he tenido en redes sociales pero es cierto que a todo el mundo le puede pasar que al final es mucho curro muchas tareas algún día le haces un tweet desafortunado se malinterpreta y se puede liar entonces sentido común siempre esto no tiene nada que ver pero creo que quedaba bastante bonito es mi juego preferido xbox y queda súper bien ahí me faltaba me quedaba un espacio y quería mostrarlo para que no sean solo letras que no decían nada ah bueno aquí quería remarcar donde estábamos en en exos en exos españa teníamos twitter facebook que era como 400.000 fans 400.000 800 instagram 80 casi 100 youtube 50 casi un millón de fans en españa en la marca y en el corte inglés por poner un ejemplo hoy en día por supuesto el corte inglés como marca está en todas las redes había así por haber pero la suerte que tengo es que yo al llevar videojuegos tienen redes sociales dedicadas de videojuegos que se llama espacio de videojuegos que no me gusta nada por eso desde que he entrado lo primero que he intentado es que lo cambien para que se asocie al corte inglés o sea espacio de videojuegos porque tú entras a la tienda pero no está el videojuegos el espacio de videojuegos han intentado trasladar la idea de tienda al modo online y eso no funciona entonces se está cambiando y probablemente dentro de muy poco cambie el nombre donde estamos en la parte de gaming del corte en Twitter y en Facebook sobre todo Twitter Facebook es muy residual y estamos investigando para intentar dar el paso a otras plataformas casos de éxito los que hemos hecho que llamaron la atención a internacional y que gustaron bastante empezamos con con el lanzamiento de Xbox One X una nueva consola que sacaba Microsoft creo que en 2017 18 17 creo lo que os comentaba en YouTube hicimos 5 vídeos producidos por nosotros mismos conseguimos que nos mandaran consola a España antes que creo que cualquier país europeo creo que creo que solo el Reino Unido de aquella claro hace unos años tenían consola nosotros fuimos los segundos un mes antes pudimos hacer un unboxing y la verdad es que no se ve aquí pero 160.000 visitas hicimos una comparativa de la consola esta nueva con la anterior 160.000 visitas en un canal que tenía por ahí 40.000 suscriptores estuvo bastante bastante bien lo dicho 5 complicado es esto madre mía con la mascarilla comparativa un unboxing de la consola comparativa un unboxing en 4K comparativa con la anterior y el evento por supuesto lo grabamos en vídeo y todo esto lo subimos a la youtube lo movimos importante todo el contenido que haces sube lo nativo a las redes sociales esto antes no se hacía tanto se solía publicar el link al youtube ahora se ha visto que no tiene sentido se publica de forma nativa y sumas muchas más visitas más 100.000 visitas entre los 5 vídeos subiendo el vídeo solo a facebook y a twitter bueno en el lanzamiento de la consola pedimos a la gente que compartiera su compra compartiera su entusiasmo con nosotros y la verdad es que la red se inundó con gente comprando la consola yendo a la tienda en el coche en fin todos locos con el lanzamiento esto es algo que quizás no en todas las industrias se puede hacer pero es que el videojuego es muy pasional así es la gente los jugadores quieren compartir quieren enseñar y yo soy el primero emocionado que sale algo y estoy publicándolo como loco antes de jugar esto es lo que se comentaba antes pero lo quería meter aquí para enseñaros mejor lo que os comentaba de la campaña global que hizo microsoft con el real madrid el acuerdo este ya que no teníamos fifa de forma oficial en packs con xbox el juego si que está disponible por eso nos salíamos con el real madrid brandeamos brandeamos bueno customizamos digamos consolas para cada uno de los miembros del equipo quedaron así así de chulas y la verdad es que algunos de ellos si que las compartieron en redes y os podéis imaginar el boom que fue esto fue una absoluta una absoluta locura estas de aquí se ven muy poco las blancas es una versión menor de la consola es una edición exclusiva que sacamos en España que se estuvo a la venta como uno o dos meses con un vinilo del real madrid en blanco y negro o a color firmado por alguno de los jugadores eso lo que hicimos fue sortearlo en redes sociales y la verdad es que tuvo también mucha repercusión pero siempre aprovechando este reach este alcance orgánico que nos dan estas acciones a alguna promoción ya era lo ideal nos coincidimos una vez a alguna promoción de FIFA o quizás a recordar a la gente que FIFA también está en Xbox esto es algo obvio en redes sociales todos los fans lo saben pero no está de más si vas con suerte a algún despistado pues se entera y le cara el mensaje aquí simplemente en grande para que veáis como era la consola por supuesto hubo gente que se quejó que para qué hacíamos regalándole consolas a estos que podrían comprar casi la división tienen razón pero pero no por eso no vas a dejar hacer acciones así por supuesto parte de influencers cuando lanzamos esta consola otra vez con Vegetal que os he comentado antes de la parte de gaming pero es importante cuando lanzas un producto ver a qué público te quieres dirigir con esto me refiero Xbox es una consola de videojuegos vale pero técnicamente está muy bien hecha y a la gente tequi aunque no jugara a videojuegos le interesaba vimos que había cierto interés de ver cómo eran las tripas de la consola por eso mandamos consolas también a medios de tecnología aquí en España de los más famosos es topes de gama que analizaron la consola hablaron de la misma y sí hubo noticias en blogs de tecnología que en un momento sabíamos que iba a haber una pieza de tecnología puntera cuando sale pero sin duda alguna no pensamos que fuera a haber tantos gracias a videos de este tipo bueno siempre digo lo mismo pero es que me encantaba iba a decir que esta realmente es la parte de la que más me gusta pero yo he visto toda la presentación lo mismo y es porque hicimos muchas cosas guays esto es un pedazo de sorteo voy a beber agua un minuto pero ya veréis que guay que no funcionó vale tú estás en una compañía te dedicas a vender videojuegos a vender consolas y sabes que tienes momentos clave Black Friday Navidad campaña de veranos y eso acaba el curso y los niños van a por su consola se han aprobado o no y lo que se hace muchas veces es ver cuál es tu valle de ventas cuando te cuesta vender realmente es por eso que cuando identificas este valle como en el caso de nuestro y en la industria del videojuego en general suele ser así marzo-abril no suele haber ningún lanzamiento potente es una época bastante valle por eso en Exo España la gente de la marketing puro y duro se inventó esta acción mes del jugón que consistía en un montón de ofertas durante un mes en juegos accesorios una campaña superpotente sobre todo digital y en redes sociales con ofertas no tenía más pero simplemente lo que hicimos fue yo desde desde el equipo de redes sociales quise dar eco a este tipo de ofertas y campaña es el trabajo que tenía que hacer pero lo quise hacer de una forma divertida y que no fuera simplemente 40% de descuento en mando durante el mes del jugón entonces ¿qué hicimos? nos inventamos el reto logros bloqueado paréntesis aquí para poner en situación cuando tú juegas en Xbox te vas pasando los juegos y te van sacando por ejemplo vas jugando a Call of Duty te matas a 5 en 2 segundos pum logros bloqueado en un juego de plataforma saltas mucho logros bloqueado saltas a 100 metros vas desbloqueando hitos y te salen logros entonces invitamos a la gente a que durante ese mes del juego donde haya un montón de promociones lo que hicimos es juega todo lo que quieras y más porque cuanto más juegues y cuantos más logros consigas vas a entrar en el sorteo bueno, sorteo no porque esto estaba totalmente medido ahora lo vamos a ver cuanto más juegues y te quedas el primero vas a conseguir el mayor lote de la historia de Xbox España que hemos sorteado jamás todo esto de aquí se lo llevaba solo una persona que es la consola con 800.000 juegos mando auriculares hasta una película en 4K que no pinta nada pero la consola tiene 4K y nos la dieron y queríamos meterla en el pack en fin esto fue un win-win absoluto porque le decíamos a la gente juega y consigue la mayor puntuación de logros que puedas en este mes ya la gente de forma aunque no hubiera premios iba a participar igual porque hay mucha gente obsesionada con esto de los logros yo nunca he sido de logros juego por jugar pero hay gente que le mola y está bien por supuesto entonces ¿qué pasa? para conseguir la mayor puntuación obviamente sí o sí hay mucha gente que se compra juegos solo por eso porque un juego tiene como creo que 10.000 gamers 10.000 Gs 10.000 puntos de logro entonces la gente compraba juegos solo para pasárselos y conseguir más logros entonces claro obviamente ahí estaba ahí estaba la parte perfecta si íbamos a jugar que ya de por sí un jugador no quiere más motivo con verse top 1 top 2 aquí había 20 ganados 20 premios este es más gordo pero había 20 para que la gente no se desmotivara para que hubiera cierta para que hubiera cierta probabilidad ya solo con estar en su nombre en esa lista estoy convencido que bueno estoy convencido pasó la gente se lo tomó como una jornada laboral o sea el despierto trabajo y 8 horas jugando a esto para ver a mí yo hasta me preocupé en un momento la gente echando mil horas para ser los primeros y por supuesto necesitaban juegos pues perfecto porque teníamos todo descontado todo con rebaja o sea nuestro servicio de suscripción de Xbox Live Gold que es para jugar online que te da juegos gratis de forma mensual rebajado en muchos juegos rebajados en fin obviamente no había forma de medir realmente funcionó muy bien en ventas o sea la forma directa de por esta acción hemos vendido más es difícil de ver pero estoy convencido de que algo ayuda vais a ver después el ruido que tuvo porque porque Territopic en redes sociales y los medios las revistas especiales de videojuegos como os decía se hizo eco todo eso estoy convencido que ayudó esto fue posible hacerlo efectivamente porque nos coordinamos con Xbox Europa una persona que un equipo de técnicos que podía manejar esto escapaba a nuestro control nosotros tuvimos la idea y todo a nivel conseguimos llevarla para que descanséis un poco en vivo voy a poner el trailer que montamos de 50 segundos donde anunciamos este 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 concurso que la verdad es que quedó bastante suelo en 50 segundos resume todo lo que he dicho seguro que mejor que yo y quedó bastante guay gracias Ya veis, lanzamos esto, la gente se volvió loca y empezó a jugar desde el día 1 y funcionó, ahora es que genial, quedamos bastante contentos, quedamos con esta acción. Es complicado que hablan de ti en revista de juegos, pero con esto se tenía que hacer eco sí o sí, este concurso que nunca se había hecho con el mayor premio que jamás se había hecho, se tenía que hacer, que lo bueno que en el propio texto de la noticia los medios comentaban, y es que además para poder tener más posibilidades de ganar tenéis un 50% de descuento en estos juegos, en estos servicios, los propios medios hablaban de tus ofertas, que es algo que nunca pasa si no hay dinero de por medio. Esto fue una acción, no solo eso, esto fue durante todo el mes, pero en el mes del juego no hacemos muchas más acciones divertidas con el objetivo de que la gente asocie que en el mes del juego no solo haya ofertas chulas, sino que haya acciones divertidas en redes sociales y al revés. Esto era el tercer año que lo hacíamos, intentamos educar a la gente para que fuera bidireccional, quiero decir, sabes que hay ofertas, sabes que sabes el jugón, voy a ir a redes porque sé que hay actividades chulas y premios increíbles. Al revés, si estás más desconectados del mundo del gaming, ves que en redes sociales tenemos un montón de concursos y sorteos de este tipo, pues asocias directamente que puede haber acción promocional detrás, era un poco la idea. Esta atracción, Brincón del juego en Xbox, en modo hashtag, 200.000 de Rich, todo orgánico también, invitamos a la gente simplemente a que nos enseñara su gaming room, su colección. Y esto es algo que a los jugadores le encanta. Enseñar las figuras que tiene, los videojuegos, las ediciones especiales, le encanta. Y la gente se volvió loca compartiendo imágenes, este es uno de los ganadores, ahí no se puede ni andar, de todos los juegos que había, consolas, cajas, un museo de Xbox y la verdad es que estuvo genial. Pero lo que mejor funcionó, incluso, fue este momento con Xbox, y es que a la gente si le mola compartir la habitación donde juega, quizás eso es algo más personal, lo que realmente le mueve más hoy en día es compartir sus partidas, sus mejores jugadas y sus pantallazos de plays. Yo no soy de hacer capturas de plays, pero capturas de pantalla, sí que hago un mil y las comparto, porque sí, porque me encanta. Y les invitamos a compartir eso, su contenido con el hashtag, Juego de Xbox, y con esto alcanzamos un millón de Rich, de forma orgánica. Esto fue una absoluta maravilla, la cantidad de cientos y cientos de imágenes y vídeos que conseguimos. Y bueno, aquí no sé, vamos, este era un ejemplo de una imagen de Tom Ray del videojuego, y la gente se sumó como loco a compartirlo. El kit del jugón, otra acción de, ahora lo veo, desde perspectiva, y eran, la verdad es que 20.000 cosas, igual era hasta sobre, igual hasta demasiado. Pero bueno, el kit del jugón, otra acción super notoria que conseguimos hacer, esta vez también, aprovechando los medios que tenía Microsoft a nivel regional. Vuelvo a comentaros, una cosa está, lo que hagas tú a nivel local, que está muy bien, pero tú tienes medios limitados. Entonces, les comentamos la idea, los compañeros que llevaban la web, Xbox.com, nos comentaron que ellos tenían la posibilidad de customizar landings, o sea, hacer desarrollos de landings específicos para una región, si tú le contabas un proyecto y le volaba la idea. Nosotros le contamos que teníamos el mes del jugón, que era solo en España, la acción promocional del mes del jugón solo en España, y les dijimos que nos gustaría hacer una acción divertida, asociada a estas promociones, en las que preguntamos cosas básicas de videojuegos, de cualquier saga, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, si hay una pregunta de Doom, ¿cómo se llama el editor de mapas de Doom? O preguntas más sencillas, ¿no? En Tomb Raider, ¿cómo se llama el último Tomb Raider? Preguntas de tipo, en función de diferentes géneros, ¿no? Preguntas de juegos de carreras, shooters, juegos de aventura, juegos multijugador, y en función de la nota que sacabas, obtenías un badge, que no era nada más que una, perdón, una imagen, una medalla así, ¿no? Pero estamos sobre siempre, al jugador le encanta fardar de todo lo que sabe, y estas cositas en redes sociales funcionan muy bien. Tú acababas la encuesta, obtenías una puntuación, te daban la medallita, y lo podías compartir en redes sociales, de hecho, lo tenías que compartir en redes sociales para entrar en sorteo de también un megalote de juegos, ¿no? Esto fue genial porque, lo he dicho, estaba desarrollado dentro de Xbox.com, y esto hacía que, mientras te lo pasabas bien, respondiendo a 10 preguntas, que eran 5 minutos, obviamente tenías que pasar por, en la pantalla principal estaban las promociones de los juegos, ¿no? Una forma interactiva y guay de enseñarles las promociones, pero sin hacerlo, de forma directa. Esto el equipo de Europa nos acabó ciertamente impresionado porque se consiguieron 30.000 visitas a la página esa semana, que era un 25% más que la semana anterior. Y, bueno, hacía que funcionó genial y se repitió el año siguiente porque, la verdad, tuvo bastante repercusión. Más acciones. Esta parte ya es acción tras acción tras acción en diferentes momentos del año, ¿vale? Eso creo que fue en el mes del juego en abril. Esto en navidades, pero lo he puesto junto al anterior porque al anterior tiramos del equipo de desarrollo de la web y aquí tiramos de estas sinergias que a veces ocurren en la oficina. Yo estaba sentado, bueno, estábamos sentado en el equipo de Xbox con la gente de Bing, ese buscador que poca gente conoce, pero se conoce que en Estados Unidos el uso está mucho más extendido. No sé el porcentaje ahora, pero aquí, por supuesto, Google domina. En Estados Unidos se conoce que no tanto. Bing también tiene su público. Bueno, pues estábamos sentados ahí. Me comentaron que ellos tenían una herramienta en el buscador que les permitía hacer encuestas, meter información de producto de forma muy sutil y hablamos y dices, ostras, ¿por qué no hacemos algo juntos en Navidad, no? Así vas a conocer a la gente, a tus seguidores de videojuegos. Todo el poder de comunicación y toda la visibilidad que ellos nos pudieran dar sería perfecto porque ellos tenían una base de datos, enviaban newsletters mensuales a dos millones de personas, con lo cual, una vez más, un beneficio para ambas partes y sinergia entre la propia compañía. Entonces hicimos esto. Llegaron los, en época de Navidad, los Reyes Magos. En España, sabéis, en ese momento te levantas con toda la ilusión esperando de regalos. Y trasladar esa idea, invitamos a la gente a buscar a Xbox Reyes Magos, algo así era. Le salió en la encuesta y le decía, ¿qué quieres que le pedirías a Melchor? ¿Qué producto de Xbox de estos de aquí, de estos cuatro, productos que estaban nuestras prioridades para las Navidades? Este pack, este juego, tal. ¿Qué producto quieres que te regalame a Melchor? ¿Cuál te sabe y cuál es el Gaspar? Y en base a eso, obtenías un saludo que podías compartir en especiales. Y participabas en el sorteo, ¿vale? De conseguir todo eso que habías pedido, tu carta a los Reyes Magos. Nosotros poníamos un punto más allá y dijimos que, en vez de sorteo, que sería concurso. Que la respuesta más creativa... Es por eso que veis ahí, la gente, la verdad es que se quedó ciertamente loca. Esto de aquí es un GIF animado, que es lástima que no haya podido que cargue, porque se mueven las cartas de regalos, se abre, aparece la bola de Xbox, aparecen juegos y demás. Este crack de aquí se llevó el mando de Xbox a un partido de fútbol y dijo, no me responde, necesito un mundo. Son tonterías a mí, me pueden... Y lo dicho, aquí lo bueno fue eso, que les llevamos a Bing, conocieron la herramienta de Bing porque tiene siempre sus encuestas y sus concursillos. Mientras hacen la encuesta, tienen información de la consola, que pueden clicar y ver, y encima después se podían ganar. Con lo cual, ¿en qué se trajo esto? Un y medio de reach en redes sociales, dos millones de impresiones, 3.500 personas participaron con Xbox Bing, con el hashtag. La red está bastante bien, o sea, de media creo que nos... De media en acción de hashtag, depende mucho, ¿no? Pero raro es pasar de mil en nosotros, comunidad de 400.000 en Twitter. Y la gente de Bing nos dijeron que enviaron una newsletter a 60.000 personas y en esa newsletter hablaban del concurso, clicaron 36.000 veces. Esa newsletter, obviamente, hablaban de las ofertas que había navideñas durante el periodo de Reyes Magos, con lo cual, ahí estaba también el tema, para alincar las ofertas con las actividades chulas. Esta slide sí que es un poco rollo ver tanto texto, pero no os voy a resumir muy rápido, porque es otra acción que hicimos con Bing. El equipo vio que funcionó tan bien, que quiso repetirlo, cuando lanzamos un juego muy potente, que se llamaba Halo Wars 2, bueno, quizás no tan potente, pero era lo que teníamos en ese momento. Y es que quisimos aprovechar el lanzamiento de este título y volver a hacer acción con Bing. Y aquí fue lo mismo. La gente tenía que buscar en el buscador algo del juego, Halo Wars 2, Xbox, demás. Te salió una serie de preguntas sobre el juego, ¿no? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? En fin, un random. Eso era lo de menos. Lo que importaba, cuesta, y la compartías en redes, directamente obtenías, aquí sí que se consiguió, obtenías un descuento, no sé, dos códigos que creo que de 25 euros de descuento, en compras de las promociones que había en Xbox en ese momento. Esto fue la leche porque, literalmente, por hacer una encuesta de un minuto, tenía un minuto. Y Bing aquí, como que muy contento con la promo anterior, enviaron la newsletter esta vez a 2.000 personas y participaron 2.000 participantes, medio millón de alcance en Twitter y el artículo... Ah, claro, es que Bing está asociado, se me ha olvidado comentarlo, a MSN. Se hacían artículos de... en MSN, de que todo lo recena con Bing y demás, y hicieron un artículo de este sorteo y tuvo 12.000 visitas. En fin, en resumen, funcionó genial con el hashtag BingHardewars2, una forma de dar visibilidad al lanzamiento, trabajando mano a mano con un departamento con el que, en un primer momento, pensabas que no tenías nada que ver. El roscoño es el... en la época de Reyes es súper típico en España, ya sabéis, comer este postre. A mí no me gusta nada, lo que me gusta es que tiene un premio. A veces te toca, ¿no? Y esta es otra cosa, guay, en redes sociales, que a la gente le gusta mucho, es de alguna forma, tus tradiciones a nivel local o regional, intentar salpicarlas al mundo online, es algo que toca la patata, y más en épocas de mucha nostalgia y mucha emotividad, y cómo es la navideña, esto sí o sí va a funcionar bien. Ha funcionado tan bien que es tradición, de hecho esto se hacía cuando yo llegaba allá, y lo hicimos por cuatro años consecutivos. Esto no es más que trasladar la idea del roscón, un postre que se come típico, en el que partes porciones, las repartes a tu familia, y una de esas porciones te puede tocar el regalo. Pues lo mismo con tuits, ¿no? Durante diez días, o once días, diez porciones, cada porción lo abre, sale un regalo, y aquí sí que queríamos alcance máximo, locurón, ya bastantes concursos hacíamos creativos. Esto era rich, puro y duro, en época navideña, con el hashtag RoscónXbox. Participaron, fijaros, 12.000 tuits, esta es la acción de más quesito del año, porque son en épocas navideñas, que la gente, si hay por sí, se conecta, pues está de fiesta, se conecta más, y encima cada día sorteos, y sorteos buenos, o sea, juegos y ediciones especiales. Se tradujo en eso, en 12.000 tuits, con el hashtag RoscónXbox, y que fueron unas cuatro millones de inversiones. Cuatro millones de inversiones. Y lo dicho, una absoluta locura. Doctores de contenido, todos los tuits tenían como 150.000 de inversiones, algo así, para la gente les encantaba, y es que en noviembre, en noviembre, principios de diciembre, la gente ya preguntaba, oye, ¿qué pasa con el RoscónXbox este año? Todos ya preguntaban, ¿no? Como conseguimos hacerlo de tradición. Y esto es algo genial, porque además, de algo servía, porque dábamos visibilidad a producto que, producto top navideño. No sorteábamos juegos hace cuatro años, sorteábamos la gente, porque queríamos que la gente tuviera en mente. Nos vamos a otra acción de Navidad, y de esta cogí la idea, lo reconozco, de cuando estuve en Guadaleming, en la empresa de los tanques, esta del videojuego, la repliqué un poco, y es algo que hoy en día, no tendría tanta repercusión ni de coña, porque Facebook ha cambiado mucho el algoritmo, y no ve muy bien que comentes un post muchas veces, te banea, o Facebook ha limitado muchísimo el alcance orgánico de las publicaciones, quieren que pague sí o sí, es normal, es una empresa. No tendría estos resultados si lo hacemos hoy en día, ni de coña, pero para que os hagáis una idea de las cosas divertidas originales que se pueden hacer, lo que hicimos fue subir esta imagen con un montón de cajas de regalos tapadas, y les elegimos jugar un juego, como el de eso. Lantar bolas, comentar en el post, bola va, y será una bola virtual que intentáis usar para dar un regalo. Entonces, sorteábamos como cinco, seis regalos, entre todos los comentarios. Pero lo divertido de esto es que tenías que comentar como loco, volaba, 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 porque nosotros, nuestro perfil de Expo España, metíamos de vez en cuando un comentario random, uy, casi, lo ha rozado, y subíamos una imagen de, ¿dónde está por aquí? Creo que Justo en esta no está, aquí así, aquí no se ve muy bien, pero subíamos una bola rozando las cajas, ¿no? hasta que subíamos una foto que era, juego abierto, caja abierta, felicidades, le has dado, el premio es tuyo. Lo que pasa es que era tal vorágine de comentarios, aquí hablamos que no duraba más de 20 minutos, sinceramente, yo no hacía, yo estaba ahí monitorizando, no duraba más de 20, porque a mí, sinceramente, me daba miedo que me escaparan la página, porque en 20 minutos tuvimos 60.000 comentarios, la gente diciendo, me han baneado el perfil, y yo, hostia, pues, igual mañana métete y a ver si puedes, y no pasaba nada, ¿no? Pero Facebook empezó a banear, pero conseguimos una, no tanto, no mucho, porque Facebook se dio cuenta de que esto podía ser considerado spam, pero en la acción sí que recibimos mucha, mucha, sí que recibimos mucho feedback de la comunidad, le pareció divertido estar enganchado 20 minutos, a ver si, a ver si que tenía su premio, ¿no? Importante esto, hay herramientas que te exportan un Excel con todos los comentarios, porque está tal vorágine y tal locura de comentarios que Facebook no los ordena, era un locurón, o sea, aunque yo viera Pepito Pérez detrás de mi comentario, igual había ganado otra chica que había comentado antes, o sea, no había forma de saberlo, si no exportabas un Excel con los comentarios que venía al milímetro, realmente, ¿quién había sido antes, ¿no? Era una herramienta gratuita, una página, que no sé si, no lo he chequeado, no sé si seguirá hoy en día disponible, Wobox, W-O-O-B-O-X, te lo queabas con tu perfil de Facebook y voy a exportar Excel con likes, comentarios y demás, así los acabamos, ¿vale? Esto lo voy a saltar porque somos tan originales que hicimos la misma acción pero San Valentín, en vez de lanzar bolas de nieve, lanzamos flechas de amor, claro que sí, lanzamos flechas a regalos para que las, bueno, pues simplemente una excusa, eso es lo que decía, el calendario con última, ver qué acciones hay, ver qué días hay, el día de los ruidos fríquiles, el día de los enamorados, el día en que cualquier excusa es buena para pensar en una acción, para hacer entras sociales, cualquier chorrada va a tener su repercusión si te sumas al hashtag del día y esto, esto es lo que os dije hace un rato que con un solo tweet a veces consigue más repercusión que con cualquiera de estas campañas que os he dicho, era el día internacional de la paz y se nos ocurrió poner hoy en PlayStation la competencia directa, pura y dura, ¿quedamos para cenar? Hashtag, día internacional de la paz, yo me volví loco cuando empezaba a subir eso a likes y comentarios, por supuesto, pero a pocas horas medio millón de impresiones, un solo tweet, eso es algo que yo en casi cuatro años en Xbox he visto solo quizás en el último día del roscón Xbox que os he puesto antes que sorteábamos una locurón de consola edición limitada, quizás esa vez, y la segunda un mero tweet improvisado en base a un termitopic del día, esto es lo que os digo que no os voy a negar que me da un poco miedo lanzarlo porque estás ostras, porque pues hay mucho la guerra de consolas es real, en determinadas industrias en determinados hobbies esto parece el Barça-Madrid, es así, ya está, quien es de Play no es de Xbox y viceversa, es tontería que tengo todas, me la paso muy bien, pero es así, cada uno suele estar asociado a un color, verde o azul, Play o Xbox, y con cierto miedo lancé esto, pero vi que las cuentas de Xbox UK y Francia habían en meses atrás habían empezado a hablar un poco más así haciendo cosas de este estilo y dije, qué demonios, ¿por qué no? ¿por qué no? Vamos a probar y ya está. Menos mal que obviamente a veces yo que los decía, a veces creo que pienso de más, aunque creo que mejor sea así que ser muy lanzado y obviamente funcionó bien, funcionó genial, la comunidad flipó, PlayStation respondió, para que hubiera paz tendría que haber habido guerra, cuando queráis. Os lo juro que estoy a punto de llamarle y decir, oye, tenemos guerra, pero no surgió, no surgió, no surgió. Y mira que luego conocí a alguien de ahí, casualmente que trabajaba en Play, y le vi, lo hablamos, pero no fuimos a cenar, quizás habría que... Típicas cosas random que ocurren en redes sociales que la vetan. Esto, voy a pasar rápido, todavía tenemos un cuarto grado hasta que me podáis bombardear con preguntas, pero quería importante hacer una parte de lo que os decía, las dos únicas canales de comunicación en un plan de marketing, en videojuegos que consigues interacción, redes sociales y eventos son importantes y cómo se aplican estos a las redes. De forma muy rápida, comentaros que Exos estuvo presente en Barcelona Samsung Fan hace un tiempo, había un booth nuestro por el que pasaron 4.000 personas, en este booth sí que contamos con Di Mario, un youtuber de FIFA muy famoso, lo he dicho, como no teníamos acuerdo de FIFA, pues buscábamos las castañas en otro lado, una pequeña acción con Di Mario para que se pasara con nosotros, de hecho, esta acción no es que nosotros pagáramos a Di Mario, esto se hace mucho, nosotros sí teníamos un acuerdo con Samsung, era Samsung el que había contratado a Di Mario, entonces se trata de decir, oye mira, se pasa por nuestro stand, que tienes tele Samsung en nuestro stand, un poco a veces las cosas surgen así, entre diferentes partners y momentos clave y acabas con dar, dando con la tecla, y consigues esa foto ansiada para redes sociales, que es Di Mario jugando en tu stand, a tu consola, a tu juego, y lo comparte encima en sus redes. Ah, la semana de lanzamiento, otro evento, otro evento, la semana de lanzamiento en el videojuego, y luego le voy a saber de mi etapa de corte inglés ahora donde estoy, esto es algo que se hacía poco y quiero hacer más todavía, que es hacer lanzamientos de videojuegos, presentaciones a prensa o a comunidad en la propia tienda, creo que esto da bastante notoriedad, hace ver que a la tienda realmente entiende la importancia de un lanzamiento, vienen los fans, en fin, creo que hace ver que sabes de lo que hablas y que te interesa, ¿no? Es por eso, luego se ha sido un caso de ejemplo en el corte inglés que hemos hecho antes de la pandemia, y esto fue estando en Xbox, fuimos a FNAC y en el forum ahí, en el FNAC de Callao, hacen en FNAC un montón de eventos, y estuvimos ahí haciendo un Facebook Live con IGN, un medio de videojuegos americano que tiene aquí sede en España, hablando, ahí estoy yo también, hablando de la consola y demás con Fernanda, con la que era la directora de Xbox ahí en ese entonces. Esto os parece gracioso, pero la verdad es que funcionó mejor de lo que pensábamos, en esta idea de hacer cosas nuevas en momentos valle, como era verano, quisimos también acá llevar a, era una obsesión, intentar llevar a un target más adulto, más más infantil en Xbox, no tan hardcore, no tan adulto, y literalmente cogimos la furgoneta, literalmente, se brandeó una furgoneta con Xbox, con dos consolas, dos ordenadores con juegos de Xbox, y nos fuimos por colegios por toda España, o cinco ciudades o así. Esto obviamente, tienes, eres un Playstation, y llevas aquí dos trailers de 100 metros cada uno y de retas, pero yo igualmente estoy orgulloso de que éramos pocos, hacíamos trabajo creativo y lo poco que se hacía, se hacía bien y con mucha ilusión, y este es un ejemplo de ello, brandeamos esta furgoneta y nos fuimos por ahí, cientos y cientos de niños pasaron, target enfocado de jugador entre 9 y 16, les preguntábamos qué le gustaban, a qué jugaban, si conocían Xbox, por qué no la conocían, lo que os comentaba antes, trayéndonos ese input para después asentar bien las estrategias y ver de qué otras acciones hacíamos para alcanzar este target. Y bueno, ya estáis viendo, fotillos, esto, por supuesto, todo para aplicar online, hashtag caravana Xbox, 4.500 tweets, la verdad, un millón de reach, en mil personas estimadas se pasaron presencialmente por estos mini eventos. En estos hicimos vídeos, me pasé por ahí, hice algún vídeo en la furgoneta, en la caravana, en plan enseñando cómo era y demás, bastante ilusión también. Más fotillos, hay dos fotos de arriba, son el día que salimos de las oficinas de Pozuelo, de Microsoft España. Otra acción para llegar a público infantil, Minecraft, otro juego que supongo que no habéis oído hablar, es por privada de Microsoft, Microsoft compró Minecraft hace unos años, no sé si fue en 2.500 millones de dólares, igual más, y ahora Minecraft es suyo, ¿significa esto que no sale en otras plataformas? Hace unos años que no está el videojuego, ¿significa eso? Pero ahora la industria está un poco rara, a pesar de que Microsoft está en Switch, está en Play, está en la competencia, da igual, ellos ganan dinero por la licencia. Todo el hecho inteligente, yo supongo que les estará dando su beneficio, sobre todo porque se asocia mucho a la educación, hay muchas herramientas, yo no soy, yo no juego a Minecraft, o que hay que tenga éxito, jamás he entendido, en fin, bueno, no entiendo el locurón, pero me parece fantástico que sí que atrás de la educación se puedan conseguir cosas, dicho esto, tienen una parte que efectivamente se pueden construir cosas y se pueden enseñar determinadas materias a alguien profesional de Minecraft que sabe cómo usar el juego, ¿vale? Y es lo que hacíamos en estos colegios, queríamos llegar a padres y a sus niños de entre 9 y 13 años y visitamos varias escuelas con varios portátiles y con su box y va una experta de Microsoft Education, un departamento de educación de Microsoft que se ponía a enseñar Minecraft y a cómo podían enseñar cosas a través de, aprender cosas a través del juego. Los padres flipaban, los niños también y nosotros pues abríamos ese espectro y intentábamos captar ese público más infantil que necesitábamos. Por supuesto, esto se movía en redes sociales segmentando, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, segmentando, las propias escuelas que estaba hoy en la vida y me parece súper novedoso en todas sus redes sociales, los colegios, claro, porque esto, los colegios así superpodernos compartiendo en redes y compartían esto y que ahora es que no, poco a poco pues se hacía cierta repercusión sobre el asunto. Mira, aquí es verdad, aquí he puesto imágenes de la cobertura que había en todas las escuelas y las universidades, que también íbamos a universidades y ahora llega un poco a la otra parte, ahora tenemos tiempo, diez minutos, porque con un año, llevo dos en el corte, un año de pandemia es como un año de paréntesis, así que, pero sí que os quería contar ahora desde el otro lado, o sea, se lanza un juego de gran presupuesto que se hace como Taylor, quizás no especializado porque para eso está aquí, pero sí importante y grande como es el corte inglés con todos los medios que tiene. En estas tres fases que os comentaba, que os sabréis a memoria en un gran video de un gran hype, mueves las reservas a través de intentivos y luego acciones para vender, se puede decir que obviamente el retailer se enfoca en las dos, la reserva de lanzamiento, al retailer da igual como lo presentes, obviamente cuando se lanza se hace elementos de presentación en otros centros, pero siendo un retailer tú empiezas a acciones en dos fases fundamentales, reserva de atención, en Microsoft, ya no solo en el corte inglés, lo importante que es para la compañía reservar. Soy un jugador, llevo jugando desde que tengo uso de razón y nunca he tenido personalidad en los juegos porque no es algo que se vaya a acabar, es alguna redición especial coleccionista que tiene su figurita y tal, por supuesto que sí, soy el primero en pegar el telefonazo o reservar online, pero bueno, a lo que voy, que las empresas dan mucha importancia a reservar y es por eso, porque se hacen la idea de lo exitoso que puede llegar a ser un juego en el día de su lanzamiento, tener en cuenta que el juego creo que el 80 de lo que es las unidades de un juego se enden en el primer mes, luego ya digamos que venga, no es que salgan tantos pero la gente y por eso ahora al mes o a los dos meses es flipante, yo que llevo años, años, años siguiendo la industria como jugón y trabajando desde hace años ya, un juego que está 60, 70 euros de lanzamiento al mes, mes y medio ya está, en tapavos, es increíble, esto antes no pasaba, antes no pasaba. Y bueno, dicho esto, que me enrollo, ¿qué hacemos en el corte inglés cuando hay un lanzamiento de un juego grande? Lo primero, te sientas con las marcas, te sientas con Nintendo, y les propones tu plan, intentas llegar a un punto en común en función de la importancia que la marca, por ejemplo, PlayStation quiere dar a su juego, intentas llegar a un punto en común, ellos digamos que nos presentan su plan de marketing, nosotros el nuestro para el juego, intentamos ver con sus fondos y los nuestros de dónde nos encontramos, a ver si más o menos suele ser 50-50 lo que es el plan a nivel económico para lanzar todos un plan así de potente, lo máximo potente posible. Básicamente tres patas, lo enrollaron mucho porque puede ser un poco rollo, pero desde el corte seguimos manejando por supuesto medios masivos, la tele, la radio, exteriores, lona gigantes y todo eso que veis por la carretera, medios digitales cada vez más, todo el tema de campañas display, performance, redes sociales y el emailing que mandamos por los meses, específicamente si has comprado algo de Sony, si has comprado algo de Microsoft o de Nintendo, te impactamos por email y luego el bueno que tiene el corte inglés con esos 80 centros repartidos por toda España que tiene medios propios también bastante potentes, lamentablemente ahora por el COVID pues obviamente el tráfico ha bajado pero no deja de ser una presencia importante, edificios grandes de 5 o 6 planes que tienen bastante poder de comunicación y bastante tráfico sobre todo en campañas es una locura y poder contar es bastante jugoso de cara al accedente de un juego, pantallas digitales, estas son las pantallas digitales que hay en los centros comerciales, dentro del corte inglés o dentro del propio recinto hay pantallas digitales con un montón de anujas, esto se negocia también y es un punto clave de comunicación, la megafonía que tú parece que no le haces caso, el señor o la señora que te está contando en la quinta planta del corte inglés parece que no le haces caso pero está estudiado que algo se te queda ahí, cartelería de todo tipo implantaciones especiales que vais a ver ahora y eventos. Esto es un evento que hice yo antes de la pandemia mundial y me hizo mucha ilusión porque fue el primero que hice el año pasado o el anterior, el año pasado creo hace un año y pico se presentaba Crash, el juego de Crash Bandicoot, Crash Nitro Racing y hicimos un pequeño torneillo en el corte inglés de Callao en el centro de Madrid, pusimos unas pantallas bastante grandes con Playstation e invitamos a la gente a que se pasara a jugar, la verdad es que nos tuvimos casi 80, 100 personas que para un evento que se comunicó en redes con muy poco de pay, creo que era un viernes a las 4 o 5, en fin, un día de verano la gente solía estar de vacaciones contentos con el resultado, la marca llevo todo esto súper guay, fotocall, cajas que encuentras en el juego en la vida real así súper chulas y esa foto que veis abajo a la derecha creo que podría haber quedado mejor pero en una especie de mueble con producto que teníamos a la venta y es un poco leca cuando hay un lanzamiento gordo lo que se puede hacer en el corte inglés en base a esto, pero también con el mobiliario especial lo que os decía por supuesto todo esto se negocia y llama bastante la atención a que la gente haga fotos y demás. Lanzamiento de Spiderman para PS4 estas figuras chulas que se ponen llaman bastante la atención te paras, te paras, vas a hacer producto, preguntas o este fotocall me parece bastante original de suelo los niños se tumban y están ahí trepando como si fueran el amigo vecino Speedy tremando en el suelo que es una foto bastante simpática y esto lo tuvimos estas navidades todo esto por supuesto se negocia con la marca a ver quién quiere estar es un mueble que no tienen todas las tiendas es un poco premium porque es un tótem que te encuentras ahí que sí o sí lo vas a ver porque te impide digamos estar en tu esto está todo estudiado por donde vas a pasar en el centro comercial en el área de videojuegos y se van personalizando las caras FIFA, Cyberpunk, Call of Duty los juegos más top Assassin's Creed los juegos más top todos se anuncian ahí en época navideña lo que os decía en redes sociales he hecho 800.000 cosas ya sorteo de videojuegos sí que es cierto que tenía tan pocos seguidores cuando entré que estoy pecando de hacer sorteos típicos para que hacer seguidores fácil y rápido hago pocos creativos pero es algo que quiero hacer más esto es un ejemplo de todo lo que hacemos por supuesto les dije que no me importa que yo quería seguir mi vida de youtuber a ver si algún día la peto y me voy a borra y bueno como sabían que yo hacía esto y a mí no me importa pues por supuesto en la pandemia por eso estoy en mi casa salieron las las nuevas consolas Play 5 y Xbox me enviaron a casa los sistemas e hice un unboxing que podéis ver ahí de las consolas pero claro Facebook en el corte en la página de Facebook en inglés tiene como 2 millones de fans frente a 400.000 que tenía en Xbox es interesante y sobre todo es interesante porque no hablo a jugadores para mí es un poco más complicado es como son gente mayor madres, padres que muchas veces me dicen pero pero que que hacéis el corte inglés que hacéis esto que es y yo bueno pues pues doy un paso atrás pienso dos veces antes de decirlo es lo más importante pienso dos veces pues esto suma es contenido contenido para que veas con tus niños contenido de viernes a las 5 de la tarde que se queda ahí y voy a jugar a juegos infantiles para toda la familia y para informarte de las novedades del mundo el videojuego el corte inglés hace directos de libros y trae autores a hablar de los libros bueno a mí me da exactamente igual eso pero me importan los videojuegos y creo que a alguien le importará 300 espectadores de las malas cifras el equipo de redes de corte se sorprendió que son un montón de personas se sorprendió de los buenos resultados comparando los que se hacían y yo encantado de hacerlo entonces de hecho que gracia este viernes este viernes la tarde estaré ahí siempre tengo la típica madre padre lo que es que hay que hacer el corte inglés donde estabais lo cierto es que esto es el futuro hay que aportar más en épocas en las que estamos que hay que buscar entretenimiento en casa con lo cual esto es lo que hay si no le gusta que sigas correleando y si no pues que se quede es lo que les digo cuando escriben y gtean y por último hacemos en el corte muchos sorteos de captación de leads esto significa lo típico de registrarse en esta sesión de corte y participa responde cuatro preguntas y tal el típico sorteo de manual de contestar y demás que parece que no pero obviamente son todos sorteos por supuesto que se acaban que bueno que se hacen y en determinadas determinadas fechas pero aquí lo que me parecía interesante estando en el corte es aprovechar por ejemplo salía un nuevo videojuego Dragon Ball y dije pues voy a aprovechar pero producto Dragon Ball juegos de mesa peluches muñecos lo que sea entonces esto fue en enero del año pasado aprochando el lanzamiento del videojuego de forma conjunta obviamente hablando con los jugueteros del corte y todo lo que hiciera falta conseguimos este megalote de producto de fútbol y y aunamos visibilidad a producto de juguetes con la excusa del lanzamiento de un simple videojuego esto me gustó bastante fue dar contra el equipo que no era el mío solo de videojuegos que era pues la gente de juguetes simplemente por registrarte ya podías ya podías ganar y eso es todo disculpa ha sido muy rápido sé que soy un poco metrano hablando a veces pero espero que os haya sido útil de verdad creo que he soltado muchas cosas muchas cosas creativas que si os quedáis con 4 o 5 pues pues me alegrarán porque son lo que os digo años y años trabajando en estas empresas y es lo que se hace en el día a día básicamente así que nada quedan 20 minutos justo lo que me esperaba un cortador así que ahora es el momento de que no quede que no quede entiendo que están lanzando lo mismo con otro nombre ya pues sinceramente sinceramente digamos que tenemos que hacer tenemos que intentar darle la máxima visibilidad posible básicamente porque en ese momento del año si es cierto, por ejemplo es una teoría para la compañía en base a esto desarrollamos las acciones que sean necesarias para darle la máxima visibilidad aunque haya juegos parecidos es cierto que tampoco hay un juego parecido a este tipo pero por ejemplo estás buscando aquel claim o eslogan que te haga diferencial en Forza hablábamos mucho de el juego más realista, gráficos en 4K real eso era cierto, o sea, buscar siempre el mensaje diferenciador de la competencia es cierto que Play tiene Gran Turismo y tiene otros juegos de coche vale, y hay varios juegos de coche de coches pero el único en 4K nativo en resolución 4K nativa el más realista es el nuestro ese mensaje de 4K lo manejabas mucho y eso es algo que venía internacional son los mensajes que queremos transmitir potencia, 4K, realismo y intentábamos ir por ahí y llegar al público que queríamos que era lo que decía jugadores hardcore y en este caso en concreto amantes de la tecnología que quizás no tenían nuestra consola pero que se podían interesar no sé si te he respondido suscribirte, no sé si lo han hecho no sé si lo han hecho ¿Hay alguna acción que han realizado dirigida a las gamers mujeres? Porque yo sé que es un nicho que va a ir creciendo poco a poco, pero no he mencionado ninguno. Totalmente, totalmente. Tienes la razón, que han hecho más las pocas en este mundillo y es cierto que en Xbox hacíamos eso de forma global, pero en el corte inglés, en el corte inglés sí que estamos tratando de hacer acciones de este tipo, por ejemplo, para el Día de la Mujer que viene ahora, se harán ciertas agrupaciones en la web con videojuegos protagonizados por mujeres. Es algo que el corte inglés también tiene muy medido, este tema de llegar a todo tipo de público y demás. Y más teniendo en cuenta ahora que efectivamente cada vez más jugadoras, te puedo decir eso, que en el corte inglés se ha trabajado en eso y ahora, el Día de la Mujer, el Día de la Madre, todo este tipo de cosas, sí que en el corte vamos a enfocar a su página, a su agrupación web y demás. En Xbox es cierto que era todo más, quizás porque, bueno, sí, todo más masivo, más central al jugador, pero bueno, es algo que sí que se tiene en mente, sí que se tiene en mente. Quizás en algunas compañías más que otras, pero hoy en día es crucial, sin duda alguna. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amante de los juegos. Y me gustaría saber, por ejemplo, la línea de los juegos cada vez más es digital. ¿Cómo las libras son muy partidas de este lado con esto? Sí. Las han quedado ahí, porque como dices, es un negocio que se va moviendo al digital cada vez más. Por suerte en España es de los países donde más lento va esa transición. En los países nórdicos quizás el 80% de su negocio ya es digital. En España hablamos quizás ya de un 60-40, 60-30. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Básicamente son los tiempos que nos ha tocado y lo que se hace, por ejemplo, en el corte inglés que me ha tocado hace dos años, se reduce un poco el espacio de las tiendas físicas porque ya no se venden tantas cajas, pero sí que se da más visibilidad y se intenta dar mucho más impulso a la venta de tarjetas digitales online. Todas las suscripciones, tarjetas monedero, eso es algo que se intenta impulsar bastante y por supuesto la web es la tienda en la que tenemos que poner el fondo más que las tiendas físicas. Pero es cierto que el mundo del videojuego cada vez es más digital. Quiero pensar que no va a desaparecer, quiero pensar que van a convivir el digital, aunque sea con las ediciones coleccionistas de los juegos, estas que configuras y demás. A una mala 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 dentro de tres o cinco años eso gastaré siempre. No son más, quién sabe, porque yo no soy coleccionista, pero sí que creo que hay mucha gente que todavía les está gustando comprar la casa, lo cual creo que en España tardará en comerse todo el terreno del digital. Al menos tres o cinco años veremos. Y en base a eso habrá que adaptarse a ver qué se puede hacer. Hola. Hola. dinero a ver es muy resumido pero es muy resumido pero es así el dinero y una parte cultural y es muchísimo presupuesto que tiene que tiene microsoft en españa y al fin y al cabo sin dinero no haces tantas acciones notorias por eso nosotros presentado aquí si os fijáis es mucha cosa creativa mucha cosa que realmente no cuesta no cuesta demasiado salvo determinados momentos puntuales entonces playstation porque es más natural en españa sino alguna hacer un marketing mucho más los medios para ello y lo hace muy bien ojo no digo lo contrario no digo que el dinero solucione todo tiene un buen equipo detrás son un gran equipo y hacer las cosas muy bien trabajan con los top youtubers con ibai trabajan lo top de lo top el vídeo que hicieron en navidad con todos los youtubers y demás fue increíble pero básicamente básicamente es eso lamentablemente es la pescaría que se mueve la cola porque internacional ve microsoft usa ve que españa las ventas no responden no lo da presupuesto y es al revés no vendemos porque en el preso no digo que todo sea eso ni mucho menos pero es una de las claves otra culturalmente en españa consola sinónimo de playstation creo que eso también es bastante antes aquí la gente no es no va es un momento con tres 60 que consiguió comerle tosta al mercado a la play 1 play 2 y entre 60 llegamos a un market share de 60 40 aquí es una fruta brutalidad sacar casi mitad mitad plantarle cara bajo porque el lanzamiento de la nueva xbox one en 2013 se hicieron tomaron se comunicó bastante mal salió 100 euros más cara ya sabes todo eso afectó a nivel global pero no tanto como en españa en españa eso fue un hachazo y desde ahí no ha remontado ahora está yendo mejor con la última generación y es lo que tiene que ser creo yo porque ya os digo que en la industria la competencia es buena porque hace reaccionar y hace hacia el acabo el jugador y el consumidor gana metodología para responderte como estaba hablando de que escucha y que son importantes en una metodología para responder a los haters o en redes sociales lo pregunto porque en la última temporada he visto que me explica mucho campañas como de seguirle la cuerda al hater o al comentario que hay que usarlo en tu favor meter tensas una marca que pudiera meterse muchos empregados de este tipo y decir lo máximo que hacíamos entre comillas era el tuit que se ha puesto al final del día de intercambio en la paz ese tipo de cosillas es lo que hacíamos un salidos muchos de ahí porque tampoco podíamos o sea hay empresas hay ejemplos de en redes de que tiene muchísimo éxito como la cuenta de que en españa o alguna de estas que la verdad es que lo hace muy bien y es como si la llevara un tío rando lo que pasa que a la marca le compensa porque consigo una visibilidad increíble a pesar de que quizás a veces la imagen como tal de la empresa quizás no queda muy bien pero compensa en microsoft en xbox como xbox el problema es el problema problema doble filo problema y ventaja a la vez era una marca dentro de microsoft ahí es donde donde estaban los boundaries los bordes en los que no te podías salir porque microsoft sí que es una institución seria y demás eso es la parte más divertida de la compañía porque es gaming sí que te permitía hacer cosas pero no demasiadas y bueno al principio pensaba que te referías pero te contesto ya a modo de información me parece interesante por si era esto también para escuchar a la gente en redes sociales los comentarios negativos positivos y demás microsoft tenía una herramienta que se llamaba microsoft el dynamics engagement y que se ha cambiado de nombre que básicamente te lo quedabas con tu cuenta y te analizaba palabras malsonantes para la modos de hablar iba aprendiendo la herramienta y todo a ti te decía por ejemplo tú podías meter de exos 1x en españa en noviembre que se ha hablado y te salía más o menos 50 comentarios neutros tal tienes que meterte a mucho trabajo de picar de no este comentario no es no pica las y no pilla las ironías de cuenta yo no es negativo es positivo y va aprendiendo y así en el lanzamiento de exos 1x la usamos como piloto y más o menos nos hizo una idea de del sentimiento que había era para mí el sentimiento ya que había alrededor de la consola es un tipo de estrategia para mantener a los usuarios interesados en un juego que ha pagado en su lanzamiento como por ejemplo el ciberpunk en un juego que perdona que te pido sabes que fue conocido por trabajar en cd project donde se lanzó ciberpunk porque es un caso de estos extraños pero que puede pasar la estrategia que yo haría yo creo que la canción de ellos es la idónea una vez la has cagado tanto ser lo más transparente posible honesto y directo con el jugador es lo único que puedes hacer asumir el error e informar de todos los pasos que vas a ir dando y es lo que están haciendo ahora con cada semana con las notas de parche que sacan los post en twitter que van anunciando es eso porque el juego en realidad en cuanto salga el parche definitivo que lo arregle estoy convencido que si hay una empresa que se permitía esa cagada si hubiera sido visor le habría caído por todos los lados más para los todavía el producto es bueno y cuando se está todo pasa todo pasa la gente no olvida es cierto pues el producto es un jugazo yo lo empecé y lo paré para jugarlo por esto porque salió muy roto para que no es muy esperado que le faltaban meses había muchos bugs la compañía sus acciones bajaron y lo que tenía que ser un super lanzamiento de éxito se convirtió en una pesadilla para la compañía y es que encima decían que el juego está para el día uno falta de exceso de malo como quieras y lo que han hecho en redes sociales estrategias obviamente agachar la cabeza asumir el error y honestos siempre lo ha sido cdproject no sé que no sé qué coño es simplemente verdad siempre han sido pero ahora lo están siendo más honestos directos y es que al fin y al cabo en redes sociales eso la gente lo valora mucho que la gente no es tonta al fin y al cabo que el hables con conciencia y y sin irte por las ramas no sé si respondo a tu pregunta pero desde la parte de online nos preguntan desde el punto de vista de la logística cómo gestionáis la metodología y los tiempos en los proyectos y cómo resolvéis trabajar en grupo y el tema de los tiempos porque está todo muy embargado y y hasta suele trabajar con nombres clave que te hace pero no te lo confirman y eres jugador y sabe qué es lo que es y cómo nos acompañamos en tema tiempos base de ocho meses como tan mucho un año antes no tanto muchos meses a ver lo que se va a lanzar en todo el año por ejemplo en microsoft en tu año de fiscal de junio a junio sabes lo que vas a tener más o menos estos juegos más o menos tus accesorios la consola si no suele ser el caso y en base a eso en base a eso una vez tienes el presupuesto del año y divides este porcentaje para este momento que esto en equipo ya ya hablo ya de la segunda pregunta del equipo cómo nos apañamos obviamente mi team semanales muy en equipo será muy fácil porque éramos literalmente 4 o 5 el equipo de marketing puro y duro luego obviamente había muchos más de categoría maneras y demás pero bastante comunicación y todos los equipos y cada lunes nos sentábamos y planificamos desde desde que teníamos en junio el presupuesto hasta el junio del año que viene que es la ventana que teníamos camientos todas las acciones y lo que íbamos a destinar a a veces podíamos dar dos meses antes de lanzamiento si por lo que sea contábamos con más apoyo del que no inicialmente no teníamos pero normalmente solía ser así espero que os hayáis quedado con tantas ganas como yo de coger un mando cuando pasáis de aquí y nada si tenéis mandadnos también también ya sabéis que el viernes a la cinta lo tenéis ahí haciendo los cartas directo recordaros que después de la formación de la semana santa vamos a tener alguna otra sorpresa tenemos una presentación de un libro y otros tres seminarios en este caso ya de otro de otro área que no es para que se identificar pero igual interesante para vosotros vale pues nada muchas gracias por muchas gracias 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 por ver el video